¿OnData o FuelTech? FuelTech. Para acá hay OnData. Dímelo Corillo, bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre, le doy la bienvenida a este podcast donde traemos gente conocedora que le mete súper duro a esto. Que son unos caballotes. Oye, en este episodio tengo a este individuo que le mete bien chévere a lo que es esto de los Onda. Y sí, yo estoy bien consciente de que ya he traído mucho contenido de Onda, pero este contenido, como siempre le he dicho a ustedes, va a ser un poco distinto. Porque vamos a hablar de cosas que normalmente no se hablan. Normalmente te hablamos de lo que es el K-serie, el K-24, el K-20, que si esto, que si lo otro. No, en esta ocasión vamos a hablar de algo que sí, tiene que ver con eso, pero es un poco distinto. Los exhorto a que se suscriban. Si no estás suscribido, te exhorto a que te suscribas, que le des like, que le des a la campanita. Y recuerden que yo soy Mose 350, háganme caso que yo sé lo que les digo. Ok. Sin más preámbulos. Me complace en presentar a este caballero que se dedica full a lo que son los Onda, entre otros carros más. El hombre tiene su Speed Shop, que se dedica a vender piezas, se dedica a reparar el auto y todo lo demás. También se especializa en lo que son carros de carrera. Sin darle tanta vuelta al asunto, me complace en presentar a Joe Tech. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por la invitación, de verdad. Muy agradecido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido al podcast. Gracias, bro. Estaba loco por hacerle... Creo que este es mi primer podcast. Te voy a decir, te voy a decir la verdad. Tengo mucha gente en estos últimos seis meses que va a hacer colaboraciones, pero por el tiempo no se ha dado, pero estamos aquí. Oye, como yo siempre he dicho, el tiempo de Dios es perfecto y tenía que ser hoy. Hoy, by the way, Corillo, para cuando salga este contenido, ya se despidió el año, ya es año nuevo, así que... Feliz año. Feliz año nuevo. El primer podcast del año. 2024. Para que se lo sepan. Ahí vamos. Ok. Joe Tech. Cuéntame. Hablamos un poquito de ti. ¿Quién es Joe Tech? Pues mira, yo soy de ahí bonito, Puerto Rico. Ok. A los seis años mi mamá me llevó a la capital de Puerto Rico, que es San Juan. Y ahí empecé, tú sabes, por supuesto, como dice... Al tapón. Decí a mi abuela que el campo embrutece, cosa que... Yo no estoy muy de acuerdo, pero tú sabes que los viejos de antes tienen sus formas de pensar. Eso está fantástico. Y como hablamos ahorita, cada opinión de personas... Todas las opiniones se respetan, ¿correcto? Sí, son bien puristas lo que son, lo de ellos. Entonces, pues nada, pues nos mudamos a San Juan, por supuesto, escuela y pues súper, hermano, todo iba súper bien hasta que mi mamá se mudó al frente de una persona súper, extremadamente conocida y que lo quiero como un padre. Se llama José Bezosa, Pepo, de Restart Motoring. Y de chamaco, pues yo lo veía, que él bregaba con carros, porque básicamente veíamos frente a frente. O sea, yo cogía la ventana cuando llegaban los carros con los ruidos. Y me acuerdo que a Pepo le gustaban mucho los carritos de... Tal, los chiquitos que tú corrías en la... Sí, los carritos con los remoto. No, no de remoto, pero sí, sí. Los RC, los RC. No, 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 eran RC, que eran que habían como unas pistitas y los carritos corrían. Oh, como los Hawkwills, los Hawkwills. Algo así, una jodienda de esas así. Y mano, y Dilsia, su madre, era bien amiga de mi mamá. Y Dilsia me vio en el descorriante y me dijo, ah, que a Pepo le gusta mucho eso, ah, de verdad. Y vino un día conmigo, pues por lo menos que tenía... Digo, después tenía que tener como 200 años y por hoy, pero este... Aquel día que me quedé, llevamos 19, 20 años. Y ahí fue que lo empecé a conocer y empezó mis interés por los Onda y por los Acura. Y me recuerdo que como tenía como 14, quizás 12 años, disculpa, 14, 12 años, nos mudamos como 20 casas más abajo y a frente de mi casa, o sea, había una encantarilla. Y me recuerdo que cuando mi mamá ponía a cortar la grama, veían todos esos carros y se tenían que parar en esa alcantarilla porque cuando estaban tan bajitos, pues tenían que darle suave para no... Y bro, aquello era un sueño, ¿sabes? Aquello era un sueño, wow, qué carro, guay. Y Pepo venía con el que siempre me han saludado, hermano. Y ahí fue que empezó mi interés por la mecánica. Y pues cuando empecé en la universidad, empecé a estudiar en la Politécnica y empecé a trabajar en Pepo y me recuerdo. Oye, Corillo, para los que no saben qué es, porque sé que muchas personas me ven de Sudamérica, la Politécnica, eso es una universidad, una institución de Puerto Rico. Así que, por si acaso, un dato que deben de saber. Buena, buena universidad. Entonces, pues nada, me compré mi primer Civic, fue un Civic 96 rojo, EX, motor de un palo. Y, hermano, empezamos, pues no tenía mucho dinero en aquel momento porque el part-time era universidad, part-time. Me acuerdo que esperé como dos meses para comprarle el primer filtro. Y me acuerdo que Pepo me lo cogió y me hizo unas cositas así, una perillita que le ponen el Mercedes. Cosas que uno se pone a pensar ahora, pero en aquel tiempo funcionaba. Claro. Ahora, pues todo es bien diferente. Sí, con la tecnología de antes. Y, bueno, pues ahí fue que empecé todo. Empecé a trabajar en Trevor Motor, con Subaru y Volvo. Me acuerdo, este, el part-time de Pepo y, pues, lo, lo, me moví a Subaru y, este, ¿verdad? Empecé a trabajar de mantenimiento y empecé a trabajar más en el taller. Y ahí, mano, ahí empezó el amor y el interés por la mecánica porque era bien fácil. O sea, era, era bien sencillo. O sea, era, mucha gente piensa que no, pero para los mecánicos, pues, ¿sabes? Pues sí es fácil, ¿sabes? Siempre usan la herramienta correcta. Eso mucha gente siempre me decía, mano. Y ahí empezamos, ahí después. ¿Mecánica en general o mecánico Subaru? Subaru, Subaru es muy buena plataforma. La gente está muy equivocada. Solamente que es una plataforma un poco diferente a las demás, pero tiene un cigüeñal, pistones, bielas, árboles de leva, juntas, espárragos. Pero no es para todo el mundo. Pues mira, en realidad, sí, el sonido parece que tiene un pistón rostro. Eso es algo que... Pero a lo que yo me refiero es que, y con esto vamos a brincar al primer topic. Lo que me refiero es que el carro no es para todo el mundo. Si tú quieres algo más sencillo... Bueno, un carro de Will Drive, eso... Un Honda. Sí, sí. Esa es la tendencia. Sí, no, no, no. Si tú vas ahí y buscas, si tú vas ahí y buscas el libro donde te enseñan, o sea, el libro como donde te enseñan en el inglés, el Rosetta Stone ese. Si tú quieres buscar el Rosetta Stone, pero de la mecánica, te va a salir, ok, tu primer carro, Honda. Pues fíjate, sí, me acuerdo que mi tío tenía un empresa, un de los primeros que vinieron, que no eran turbo, eran 2.5. Y, mano, ese carro era manejarlo, era impresionante. Él vivía en Vives, ¿verdad? Todavía, saludos, tío, Jimmy. En Obos Buenas. Y yo sé que esos Obos Buenas, y, mano, me mandaban para el puesto, y yo para ese tiempo tenía el Civic todavía. O sea, yo iba en el Civito Rojo. Y, mano, que el carro manejarlo era impresionante en las curvas. Ahí también empezó también, porque me gusta ver muchas revistas y leer mucho. Eso le exhorto que no se pierda el poder desde la lectura. Eso es muy importante. El conocimiento no es nadie que te lo quite. Eso puede pasar lo que sea, te pueden botar de un trabajo, pero el conocimiento que tú vas ahí. Sí, yo actualmente soy fiel creyente de eso. Sí, claro. Y le hago libros que, a propósito, no tienen que ver nada con los carros ni nada de eso. No, claro, claro, claro. Es más como superación personal. Claro, no, no se está bien. Intruirse y leer, no... Que, by the way, lo exhorto a que si tienen alguna duda, algún libro que yo le pueda sugerir en mi Instagram, pueden ir ahí en confianza, que en la descripción del video ahí está mi Instagram. Pueden ir ahí, se pueden suscribir. Lo que pagan es como un dólar al mes. Tengo un contenido donde te recomiendo, o sea, donde te explico y te dejo saber los top libros que para tú empezar o... Bueno, libros, los mejores libros en general, en mi opinión, que puedes leer y siento que te puede cambiar la vida. Continuamos. No, no, los libros son... De verdad, yo dato de un libro al año. Además, estoy leyendo la Biblia. No es que soy el más cristiano del mundo, pero es el libro que más ha leído en el mundo, que más han traducido en todas las lenguas. Que más se ha vendido. Y más se ha vendido. Y independientemente, pues tiene muchas enseñanzas y tiene mucha... Un dato curioso que Dios, en el Antiguo Testamento, decía que cuando la mujer le llamaban varona. Eso yo nunca lo había escuchado, pero está ahí. Pero fíjate, el libro... No sé si los que siguen Fórmula 1... Kripover tiene un libro súper que habla de la realidad, de cómo es la Fórmula 1. Y el dueño de Tesla, Elion Mock, también tiene un libro muy, muy, muy bueno, que eso los tengo ahí para este 2024. Este 2024. Pero volviendo al tema sobre los Subaru, buena plataforma. Bien trabajado. Lo que pasa es que mucha gente... Los carros no son baratos. Para nada. La fiebre no es barata. Entonces, hay mucha gente que quiere abaratar costos. O cortar cut corners, como dice el buen gringo. Y eso no funciona. Eso no funciona. Y coger, tener shortcuts. O sea, cuando tú vienes y... Darte un ejemplo bien fácil. Sistema de gasolina. Vamos, vamos, vamos. No, que en eBay tienen los inyectores, muchiconatas... Que eso lo han replicado, mi hermano. Ahí tiene... Como lo sí, Mendeca. Un ejemplo perfecto. Los inyectores de Red X, que es el peor inyector que existe en el mundo. Y la gente... Los gringos son locos con eso. Pero eso fue un tipo que le dio... Esto de los rumores también algo bien. Por eso es que yo hago los videos. Porque hay demasiado de muchos followers. No hay deal líderes. Y no hacen pruebas. Porque claro, probar también cuesta. Y eso no es algo barato. ¿Me entiendes? Pero la gente no tiene idea la porquería de inyector que es el de Red X. Una cosa... Pero entonces, vienen esta gente, compran este inyector. Porque el inyector vale 249 dólares. Y el ID o el XY inyector que te le comien a tu túnel es muy caro. Va al Dino, prueba esto. Va a la gasolina guillería esta. Echa un 23 o como... Ahora está la fiebre del etanol. Y la gente... La mitad de la gente no sabe cómo trabaja el etanol. O sea, tú puedes ir un día a tu carro con tu túnel. Hablando de los suboros todavía, ¿correcto? Y pones tu carro y lo tureas con I-84. ¿Ok? Es 84% de etanol y el resto es gasolina. Y lo tureaste con eso. Pero fuiste al puesto y le pusiste I-90. Perdóname, I-80. O 77% porque la gente no sabe que eso cambia. Y tú tienes una probetita o un sensor de etanol en tu carro que te diga qué porcento de etanol tienes. Lo primero que va a hacer va a votar la junta. Muchas personas ni siquiera verifican la pureza de la gasolina. Eso que estamos hablando. Y entonces vota la junta y dice, Nacho, ese túnel no sirve. Sí, le echas la culpa al túnel. Entonces, pero no le vas a decir al pana que habla de mierda de este túnel. Que fue que compraste el inyector de mierda de 100 dólares que te costó los chinos de que lo hizo... Oye, una pregunta. Disculpa por que te interrumpa. No, dale, dale. Esta es una pregunta rapidita. Dime, papá. ¿Qué tú crees que han replicado más? ¿Los inyectores de RDX o las blow-off HKS? ¿Los peseteros o el secuencial? El disc, el secuencial, el SSQ-4. No, ese, ese, mira. La clásica. Ese, ese, hace muchos años no veo un, ni creo que he vendido un secuencial mucho tiempo. Nosotros usamos más este tier porque, ¿verdad? Pues esto evoluciona, pero de la que, lo que ha hecho Alibaba y esa gente es cosa, y la gente, pues, vuelve te digo, esto de los carones baratos. Entonces, volvemos al tema del Etanol, viene y le dice al Pacho, ese es el túnel, chacho, eso es tipo una porquería. Mira, papá, ya me botó la junta. ¿Y qué pasa, chacho? Un Subaru para tú cambiar una junta de cobertas y que saca el motor. Sí, no, eso es un peor. ¿Entiendes? Ahí está la diferencia quizá de la plataforma. Y de eso se habló, de eso lo hablé a propósito, los exhortos a que chequen ese contenido que está bien duro, que lo grabé con la Costa Motors. Uf, Marcos, mi pana, saludo, Marcos. Que grabamos, sí, sí, tremenda. Grabamos ese contenido de los Subaru, así que ustedes fanáticos de los Subaru, pero lo exhorto a que vayan a mi canal de YouTube, aquí, y le den click al playlist de mis podcasts y ahí van a encontrar, creo que es el segundo, no el tercero, porque este vendría siendo el primero y después el segundo es con otros podcasts. Solo exhorto a que chequen ese podcast donde hablamos de los Subaru y todo lo demás. Pues ahí empecé, este, cuando estaba en la Subaru y empezó el 22R y estaba esta pendeja de rally y, mano, esa gente la daban para allá. ¿Eso estamos hablando como para qué año? Eso fue para el 99-2000. Ok. Ahí ya, pues me fui de Trevor y empecé a trabajar por mi cuenta, compraba piezas, me acuerdo, las Aerospeed y las de Sepol, las barras de abajo y trataba de vender los focos Smoke con un chamaco de Humacao y, pues, yo me iba por ahí en mi carro. Y los foclic amarillos. Y los foclic amarillos. Y las antenitas de arriba y los, mano, las palancas, los pedales Razor, entonces, todas esas cositas, los dash de carbon fiber o los aniquelados, los de madera. Y, mano, así me la estuve mucho, mucho, mucho tiempo hasta que, mano, me busqué un problema legal. Una, verdad, una estupidez de chamaco que no tuve que haber hecho. Y, pues, caí, tú sabes, en las malas. Y mi papá siempre me ha dicho que, ¿verdad? Tú sabes quiénes son tus amigos, ¿verdad? Sí, en las malas. En las malas hospitales. Y ahí llegó Pepo. Ese tipo es... Mucha gente, digo, a él no le importa. Pero mucha gente no lo... No, ¿verdad? No, pero Pepo es una persona que, en ese momento de tu vida que tú necesitas, ese empujón, ese hombre estaba ahí conmigo. Y me dio trabajo. Y ahí yo empecé a trabajar con él y a aprenderla. Yo te puedo decir, yo soy una esponja. A mí me encanta, ¿sabes? Tú me tienes que decir la cosa quizá una vez. Y ya yo la escogí. Y empezamos... Y ahí empecé a conocer gente. Empecé, vivimos al circuito. Porque Pepo también corría ese tiempo todavía de correr circuito. El dragueo. Y gente de... Este, Dominicana. Y gente de Calle. Y gente de ahí bonito, de mi pueblo. Gente de Fajardo. Empezamos a tener una relación, este... Un poquito más... ¿Verdad? Como de padre e hijo, ¿verdad? Bien brutal. Sí, más allá de la pasión. Exacto. De la fiebre. Y me acuerdo, él tenía una Dakota Amarilla, una RT, papi. Que aquello corría. Y ha sido unos bernados. Una cosa impresionante. Y tenía un tipo R blanco, bro. De la que yo era una joya. Y era de la esposa. Un íntegra. Un íntegra. Tipo R blanco en 97. ¡Guau! O sea, que yo era... Y un carro ready. O sea, me acuerdo que con él fue el primer que fuimos a un Daino. Fuimos al Daino de Sporty, la de Diego en Río Piedra. Y Pepo vivía ese cabrón en el Daino. O sea, todas las tardes íbamos al Daino a brear con el tipo R y las guerras, con Chaggy, con el Otto, con el Uquete, con el difunto de Uquete. De Ponce, con Ricardito de Calle. Y eso era buscándole uno o dos. Brother, una cosa impresionante. Y ahí aprendí muchísimo. Fue, tú sabes, mi escuela por muchos años. Después nos fuimos a un taller en la calle Guayama. Y ahí conocí a Colo. Ahí ya fue un poquito más pro. En cuestiones de que ya había un speech shop. Ya se bregaba más con mucho más con circuito. Colo bregaba con Mitsubishi. El dueño del negocio tenía un Mazda, que yo creo que nunca salió rotativo. Ricard, los de Impor. Después no digan que soy yo hablando mierda. Es que la gente no entiende que un rotativo es una bomba de agua. Pues eso fue que se hizo. Pero la gente, pues los puertorriqueños lo hicimos para correr. Pero eso es otro tema. Y entonces ese taller estaba bien duro. Porque estábamos allí y mucha gente buena. Y íbamos a la pista y libritas. No, él, ese tipo que anidaba los carros. Y el dueño del negocio tuvo un problema de salud. Entonces, pues, la gente se empezó a ir. Pepo también en un tiempo tuvo su problema personal también. Que, pues, tuve que buscar verdad. Porque el hombre estaba, ¿verdad? Y cada quien, ¿verdad? Abre sus problemas como yo entiendo. Y los trabaja como quiere. Y, pues, hice mi taller propio. Con uno mismo de los muchachos que estaban en ese taller en Guayama. Hicimos un tallercito allá en la 65. Y ahí fue que empecé. ¿Se acuerdan? Se llama Onda Tuning. Pero era con dos N. Porque si no, no es copyright. Para que el tiempo, pues, nos iban a, tú sabes, nos podían demandar. Como dices. Y ahí, mano, seguimos empregando, seguimos empregando, seguimos empregando. Después nos mudé con Juan Carlos de Topa Sexori. Ahí fue que empezó la fiel de los S2000. Y eso fue, brother, apoteósico. Cuando llegó ese carro que yo lo vi. Me acuerdo que Fito te compró unos negros. Y aquello nosotros le poníamos una tubería a mi UBEN y le quitaba caballo. Una tubería y le quitaba caballo. ¿Poniéndole una tubería? El mismo día íbamos quitando. No, pues nada, porque así era que nosotros programamos. O sea, yo siempre he soltado a la gente que dice, eso, hay un dicho americano que dice, tú puedes hacer una gráfica de Dino, pero no puedes hacer un time slip. ¿Correcto? O sea, yo puedo ponerte que tu carro tiene mil caballos. Y tú me lo vas a creer. Pero de que tú va que eso es la pista, pues son completamente diferentes. Y pues siempre tuve esa regla de vida, te lo puedo decir así. Y siempre lo hacía así. El mismo día íbamos, trabajábamos y, brother, aprendí. Los S2000 son motores que están tan y tan y tan y tan al límite. Que cualquier cosa... Mira, me recuerdo que venían unos header... No me recuerdo ni el nombre. Papi le quitaba caballo. El único header que para aquel tiempo era el J-Racing. Aquello costaba como 1.600 pesos. Sí, J-Racing es bien caro. Este, y... Pero como habían tantas pocas cosas para hacer, los carros hacían 210, 215. Hasta que Juan Carlos, que trabajaba conmigo... O sea, yo trabajaba con él. Se compró uno con un Super Chayel Conte, muchachos. Aquello. Y nosotros le metíamos invento y buscábamos el pulida que el I.Q. Y le pusiamos el damper del otro. Y sacábamos el paro y le ajustábamos las balas. Y le pusiamos un intercooler. Nacho, ¿se no va a poner intercooler? Bicho, eh. Vamos a ponerle uno. Papi, 40 caballos le daba ese intercooler. Porque ese Super Charger, que son de cadena, no son como los turbos. Era secantada demasiado. Y teníamos ya el intercooler de Precision, el que iba. Nacho, ese carro no pasa el tiempo. Nosotros corrimos, no fue un C8. Y nosotros... Y en aquel entonces, un C8. Sí, era rápido. Era rápido. Nosotros... Solo que hoy día como... ¿Qué? 10. Todo el mundo corre 10. Todo el mundo corre un carrito de alarma y corre 10. Y corre 9. O sea, ahora mismo... Un carro así... Un GTR, te puedo hablar. O un carro... ¿Sabes? Estos carros, ¿verdad? Los... Los BM. Mejor ejemplo, los BM. La mayoría... La mayoría de estos... Los Supra. Estos M3... Los Supra. Los Supra son tremendas plataformas. Ah, que tienen todo el BM. ¿Y? Eso es un debate que me gusta. Me encantaría traer un caballote de los motores B58. Eso es un tema que, en verdad... Lo que pasa es que estamos... Yo entiendo que estamos muy pronto criticando lo que sería ese motor. Digo muy pronto, porque entonces quieren usar la comparativa del 2JZ versus el B58. Es que no se puede comparar. ¿Y qué pasa? Que el B50... Es lo mismo... Es la misma... El mismo dichoso dilema de el 4G63 y el 4B11. El 4B11, como ya lo hice... Como ya hablé en un podcast anterior con Dino Center, con Rubén. El 4B11 da más caballaje más rápido con menos. El 4G63... Es que... Es que... Eso es relativo. ¿Sabes? ¿Cómo tú mides qué da más caballo o menos caballo? ¿Sabes? Tú me dices a mí que un motor de esta tapa fluye más... Brother, estamos hablando de un carro que se hizo en el 90. Pero yo creo... Yo creo... El casting de la tapa, la tecnología, es lo mismo que están hablando. O sea, hoy por hoy, si tú comparas los Evo... Los Evo 8, Evo 9, versus un Evo 10... Corren básicamente lo mismo. Yo creo que hicieron un Evo 7-7. Los Mitsushis tuvieron 200 años para correr 7. ¿Entiendes? Estaba Shepard. Estaba Buchul. Que esos eran... Y el tipo este que tenía uno blanco, que después hizo un Mirage delantero y nunca corrió... No me recuerdo bien el nombre. Eran contaditos los que hacían 7. Pero todo el mundo... Digo... Y la bestia de Ben Rao, que eso... Correa 6-9. Pero es difícil comparar un... Ahora vemos, el Supra pesa... Pero son 500 libras más. Quítale 500 libros en onda y vete a dar un pase. Entonces la gente... Tú estabas hablando del Supra nuevo. Claro, versus el MK5 versus el MK4. No tengo los números exactos. Pero estoy seguro. Papi, que llevo un barco comparado con un carro nuevo, un carro aluminio, un carro... O sea, la gente se pone con esa paja mental. Ah, voy a comprar un carro al 94. Está bien. Pon un CD en el carro que ya no tienen y pon tu teléfono. O sea, no sé ni... No sé ni... No sé ni usar la palabra idiota, pero esa es la palabra correcta. Pero de nuevo, lo que estaba... El punto es que... El punto que quiero llegar sobre los motores B58 es que esos motores, en mi opinión... En mi opinión... Prometen. Claro. Tienen un buen futuro. Si siguen desarrollándolo, bueno, es que no se sabe todavía lo que vaya a pasar porque con toda esta mierda que está sucediendo, con las leyes estas de que los carros tienen que ser eléctricos o híbridos. Eso es todo dinero y la gente... Es todo... Como dice Americano, it's all about the money. O sea, la gente... No, los carros eléctricos. ¿Y cuánto tú ves qué cuesta hacer una batería de eso? Pero la gente... Exacto. No, no, no mira esa parte. Pero de aquí a par de años, yo creo que si siguen desarrollando más ese motor, el aftermarket support sigue creciendo. Ese motor se va a quedar con el canto. ¿Sabes? Para que un Supre hiciera 19, aquel tiempo, si tú no haces 15 en un Supre de los nuevos, bota el carro, bota el túnel. O sea, la gente no corría 5, la gente no corría 6, los Honda no corría en 7, los Honda no corría en 8. Y toda la evolución viene. Me acuerdo que para correr el 8 antes, tenemos que meter... Digo, no, 200 mil pesos como dice la gente, que eso es otro embuste más. Pero había que meterle. Y ahora un carro con una tapa de fábrica, que ese otro también las tapa... Es que... Dame un buen producto y un mal marketing y no se va a vender. Definitivamente. Dame un mal producto con un buen marketing y se va a vender. Y se vende, por favor. Bueno, vámonos a hablar de Alibaba. La gente que sabe Alibaba, esa compañía copia hasta... Todo. Y son tipos de los más millonarios que existe allá en... Ese es el Amazon, el Amazon de China. Y la gente que compra allá y lo venden en Amazon. Pero esa es otra cosa. Exacto, exacto. Y pues yo subí un contenido sobre donde hablo de eso. Entonces, cuando empezamos a hablar con lo S2000, me recuerdo que nos pasábamos en un sitio en San Juan y la gente llegaba. Mira, este S2000 de Juan Carlos, ¿dónde está? Y Juan Carlos, así, bien chuchis. ¿Para dónde vamos? Vamos para Valdioreti Raceway Park. Y pues, un poco irresponsable, ¿verdad? Cuando uno se pone más viejo, pero... Dílenos a las carreras clandestinas. Sí, eso es... No, eso no es algo, ¿verdad? Que se lo recomiendo a nadie, pero... Oye, brother. ¿Dónde está? Vamos a hablar de las tendencias de los Onda de hoy día. Dime. Tú que tienes un shop y te dedicas... Me imagino que por lo menos un 80% de tus clientes, me imagino que son Onda. Pues mira, yo creo que con otras plataformas, pero me especializo en Onda porque es lo más que... Es lo que conozco de chamaco y lo tengo todo de aquí. Vamos a hablar de estas tendencias. ¿Por qué razón? O sea, lo que me refiero con las tendencias es que... Ok, una persona compra un Onda, ¿verdad? Digamos que tiene un semi-budget. Cuando digo un semi-budget, es como un budget disponible como para hacer un swap. Ok. Un swap y todo como se supone, entre comillas. ¿Por qué la gente se inclina más a los K-series y están ignorando... Estoy hablando de la persona promedio, la persona que es de calle. Ok. Que la ruta por la cual se quieren ir es K-series y B-series como que... Eh, por el power y el precio. Es que ahora mismo un B-series B20 con tapa, podemos hacer 260 a motor y hay que meterle billete versus tú comprar un K-series, un motor de TSX. Y hacemos cuatro cosas y hacemos lo mismo. Y tú le das una patada a un Zafacón y sale una tapa. Pero, ¿me entiendes bien? Una cosa... Y es muy intercambiable. Hay tantas versiones desde el 2002 hasta después del 2003, el K24, que todo se cambia y todo... Es una cosa impresionante. ¿Qué es más cara? O sea, ¿qué plataforma... Bueno, plataforma no. ¿Qué motor es más caro para invertir y obtener el resultado? ¿El K-series o el B-series? Es que todo depende de la forma que lo vayas a hacer. O sea, decía ahora mismo un ejemplo. Algo bien hecho. ¿Pero bien hecho en qué sentido? ¿Qué caballaje? Digamos que quieres llegar a 500 con los dos. ¿De fábrica lo hacen? Ok, pero me explico. Digo, que dure, pero es diferente, pero... Ok, me explico. Tú tienes un cliente y te dice, mira, eh... El budget es tal... Tienes dos diferentes clientes. Tienes este cliente que tiene el budget tal para su motor B-series. Y budget tal para el motor C-series. Es básicamente lo mismo, Mose, porque una turbina Precision va a ir a lo mismo. El turbo no dice si es para C-series o es para B-series. El Intercuber no dice si es para C-series. Claro, las dimensiones, los sign-warden de un lado, por la forma que está fabricado el motor, ¿me entiendes? El block va a ir a lo mismo. La ombra de gasolina va a ir a lo mismo. El sensor va a ir a lo mismo. La computadora es básicamente bien cerca. En cuestión de precios, con una Capro, con una C300 o se va a fieltegar. Hay un montón de diferentes opciones. Los pistones van a ir a lo mismo, las bielas van a ir a lo mismo, los palos, ¿me entiendes? ¿Se podría decir que es más o menos lo mismo? Sí, 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 es más o menos lo mismo. ¿Tú podrías obtener los mismos resultados? La diferencia de Interca es que, como son cadenas, pues el kit de cadenas vale más caro. Ahí sí te la puedo dar. El pin y el baile es lo mismo. Las cositas de las cartel, que son las que utilizo yo, ¿verdad? Que lo más recomiendo. Los piñones, con las autuñas de ese 2000. No, Jeremy. Jeremy Lekovsky es el tipo que más sabe de casera en el mundo. A mí nadie me puede decir lo correcto. Y yo sé de acá, créeme. Yo empecé en el 2002, bregando con los K-series. Y ya en el 2004, ya nosotros hacíamos 18. Sin Williwell. El primer carro fue en Williwell, con aire. Pregúntale a Omar Albarrán. So, de nuevo, podemos decir que, en términos generales, vamos a irnos general. Porque quiero dedicarme más porque la mayoría de las personas que ven mi contenido, que consumen mi contenido, es el ser humano promedio. El individuo promedio, la individua promedio. Son personas que no tienen esa mentalidad de que mi prioridad es ir a la pista, bajar un tiempo específico. Ya eso no existe, Mose. Entonces, la gente se conforma con una, con una, con un Dynograph, con una Painel Dyn. Sí. Es una guerra. A lo que voy es que, ok, podemos llegar a la conclusión que un B-series, lo mismo que un B-series, que un K-series, puede obtener los mismos resultados por la misma cantidad de dinero. Sí, sí. El K-series es un poquito más caro. Es un poco más caro. Pero, no es una cosa... Pero, 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 esa diferencia de dinero. ¿Los vales? Sí. El, 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 el K-series para mí es mucho... O sea, las tapas fluyen más. Un ejemplo. Hay una araña que nosotros le llamamos la R-BC. Esa araña viene en los Civic del 2006 hasta el 2012. Esa araña vale 360 pesos. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú haces el swap y te da ocho caballos. O sea, nosotros, nosotros, nosotros los B-series poníamos araña tipo R. La de la DPC del 2003, que esa es la que Pepo ponía, la volteamos, y la mandamos a Estrujón, y tú, esa pendeja. Y costaba un poco más. Lo que pasa es que, es como todo. Ve yú, cómprate un swap de IESAL. Piden 4.000 dólares. Piden un swap de tipo R, 6.000 pesos. O sea, le siguen perdiendo. Ahora mismo los Ks están bien caros. Una transmisión de cada, nosotros las compramos 300, 400. Ahora una transmisión de cada, de C-I, que viene con el SD, vale 1.500 pesos, donde quiera. O sea, es... Igual que los motores. Los motores antes tú los conseguías bien baratos. No, todavía, todavía por lo menos los motores de T-CX son baratos. Los motores de los A2, pues se siguen extinguiendo. Pero los motores de K24 hay, eso hay, hay bastante. Están buen precio, pero lo que son transmisiones, los Hatchap, los EJ, este, sabe, es muy caro. Pero muchas compañías abusan, porque yo, yo he visto, porque yo antes tenía un carro casero, y yo tenía un Acura RSX tipo S. Ustedes saben, los que llevan aquí para el larguito, en el canal. Y, hermano, yo estaba buscando, porque yo lo iba a hacer, o sea, yo lo iba a hacer full beat, los wheel drive y toda la vuelta, y yo lo iba a hacer tapa K20, con bloque K24. ¿Y por qué? Mano, quería hacerlo, quería, yo soy de las personas que no me gusta que... ¿Pero que fue que lo leíste? No, sinceramente, lo hice porque tengo panas que son full casería, ¿verdad? Allá en Conérico. Y yo, yo desde aprontado, porque yo soy así, yo soy bien curioso, yo le he preguntado, oye, yo no sabía nada. Estamos hablando como hace tres años atrás, tres, sí, como tres años atrás, tres o cuatro años atrás. Yo estaba como que, coño, K24, K20, esto suena... Yo no sabía nada. La verdad es que yo no sabía nada de los caserías. Y yo decía, coño, esto suena como que bien parecido. Te pregunto lo del tapa K20, porque he escuchado eso un millón de veces, y eso es una completa falacia. O sea, yo he hecho pruebas del mismo día, como te dije. Me voy a tapar un motor de TCC y le pongo un tapa K20, dos caballos. Entonces tú gastas mil y piquitos de dólares juntas, esparra, burla, 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 esto y lo otro. Yo tenía esa curiosidad y yo le decía a los parados míos, oye, pero esta combinación no funcionará. Porque yo en mi mente estoy que en los B-series los hacían B-16, B-18. Yo decía, coño, ¿no será posible también lo mismo? B-18, B-16. Exacto. Pero la tapa de B-16 es otro código, porque la tapa de tipo R, bueno, el casting es la misma que el de B-16. Lo que pasa es que los tipos R estén las válvulas más finitas en admisión, traes doble sprint de válvula, los palos son diferentes, pero tú viste la tapa y se pere 3. Ya. So, yo dije... O puedo decir P-73, perdóname. Pero el casting se ve... Digo, la P-73 es un poquito mal trabajada, porque el motor de tipo R, C5, whatever. Pero, ¿sabes? Es básicamente lo mismo. Eso yo dije... Yo le decía a los parados míos, y si esto se puede hacer, o sea... Y dará buenos resultados. Ellos me decían, si papi, eso es lo que se está haciendo ahora, que esto y que lo... Tú sabes. La tendencia. Ajá. Por ahí viene el topic. Las tendencias. Es que lo que pasa es que... Y lo empecé a hacer, y cuando compré la tapa K20Z3, que fue la del S.I., bueno, gasté 500 pesos nada más la tapa sin los palos. Y botaste los chavos. Y la llevé a un machine shop, porque la llevé a un machine shop a portear, y a chequearle los sellos, le verifiqué que no esté lequeando por ningún lado. Claro, en portina. Le metí lo normal, lo correcto de hacer. Exacto. Le metí los sellos de las válvulas Supertech y toda la vuelta. O sea, lo que normalmente se hace. Brother, yo dije, diablo. porque después se investigó cómo se supone que se investigue. De nuevo, como te dije, yo soy curioso, a mí me gusta buscar la información, no me gusta quedarme en lo mismo. Me topé con una persona que me dijo exactamente lo que tú me dijiste. Es que, como te digo, la gente hay algo como del marketing, y cuestiones de que, ah, esto es lo que funciona, y es mentira, solamente para vender. Sí, los mecánicos de YouTube. Los mecánicos de YouTube, y yo conozco a toda la gente que, que yo lo he visto mecaneando, yo, yo a veces me, ¿sabes? Mi papá siempre me dijo, si no tienes nada que decir, no lo digas. Nada bueno que decir, no lo digas. La mejor palabra es la que no se dice. Y entonces, pues es difícil, porque tú no sabes si el tipo se va a ofender, o lo va a coger. Sí, yo soy fiel creyente, y esto lo digo, y esto lo digo muchas veces, con muchas personas. oye, y, perdóname, pero no es que yo me crezco más que ser. Yo sí me crezco más que ser, porque esa es la mentalidad por la que yo trabajo. Oye, tú tienes que apostar a ti, tú tienes que apostar a ti. Pero yo aprendo todos los días. Inclusive, cuando fui profesor, yo aprendí a mis estudiantes. ¿sabes? Y me gusta estar al día, me gusta leer, pero, ¿sabes? Yo soy fiel creyente. Si tú no has probado, si tú no has estado ahí probando, y back to back, no puedes decirme lo que estás haciendo. En el field. Eso es lo que yo siempre he dicho. Y también siempre he dicho que, lo que para unas personas es un consejo, para otras es un insulto. Claro. Soy bien fiel creyente de eso. En esta sociedad que vivimos hoy, es bien difícil, tú aconsejar a alguien sin que se ofenda. Sí, definitivo. Es muy difícil. Y es bien lamentable, porque así es que uno crece como persona. O sea, así es que uno, lo que te dije ahorita, no importa lo que tú hagas, lo que tú sabes, nadie te lo va a quitar. ¿Entiendes? Y un consejo no está mal. No, claro que no. es un consejo y la gente se ofende, mano. Y yo pues, he intentado, lo que hice fue que cambié esa dinámica del consejo al video. Y empezamos a atacar las horas que estoy en el teléfono explicándole a los clientes cómo se hacen las cosas. Y ahí lo tienes ahí para todo el mundo. El que lo quiera cogerla mal, el que lo coja mal, el que lo coja bien, lo coja bien. Es como yo. Ese es el propósito de mi contenido. Mira, todo el que me conoce sabe que, número uno, yo soy bilingüe. Yo sé los dos idiomas. ¿Qué pasa? Que cuando yo comencé en esto del YouTube, muchas personas, acuérdate que yo soy del norte. Norte lo más que vive son blanquitos. Viven mucho boricua, sí. No me malinterpreten, sí. Pero viven mucho blanquitos, e incluso... Aquí vemos en Kissimmee, casi no se habla ya español. Este inglés. Sí, no, aquí le dicen ya, esto es Puerto Rico. Little Puerto Rico. Sí. Entonces, muchos de mis panas me decían, panas míos gringos, que le meten a los carros allá. Me decían, Hacho, papi, ¿cuándo vas a hacer el contenido en inglés? ¿Cuándo vas a hacer...? Ok, yo saqué el contenido, o sea, yo he hecho contenido en inglés. Pero ¿qué pasa? Que yo me prometí a mí mismo a que yo nunca voy a cambiar mi lenguaje principal. Claro. Yo mismo me lo dije a mí mismo. Y estamos hablando desde... Estamos hablando hace siete años, que fue que yo empecé a hacer YouTube. Probablemente más o menos por ahí. Oye, cuñame, duro. Y yo dije, y papi, yo desde hace seis años, siete años por ahí, he sido fiel consistentemente con mi lenguaje español, 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 español. Y yo dije, a mí no me importa, yo voy a seguir, yo soy bien orgulloso con lo que hago. Yo hice más el contenido en español porque tengo muchos clientes de Sudamérica y, mano, le vendían los pistones, le vendían los aros aparte y le vendían los bolones aparte. Cuando eso todo viene junto. Exacto. Diablo. Y entonces, pues, pues, vuelvo y te digo, y no es tirándola a nadie, solamente que mi tiempo es valioso. El tiempo, yo todo lo, yo todo lo miro por el tiempo. ¿Cuánto me toma esto? Y así yo cobro. ¿Me entiendes? Y, y el tiempo que me toma, estar en el teléfono, explicándole, enviándole, es muy tedioso, mano. Sí, para eso tú coges y haces un contenido como de... Y a mí no me molesta que me llamen y me pregunten, porque para eso uno está aquí, ¿verdad? Para eso es que uno está haciendo estas cosas, pero es, oye, no sé, es duro. No te drena, te drena. No, a veces los tipos hacen unas preguntas que yo digo, pero este tipo... Hermano, si, si te comento, en mi... Oye, y no se sientan mal mis seguidores, yo los quiero bien brotar a ustedes. No, exacto. Y ustedes son los caballotes. Y me pueden, y me pueden llamar cuantas veces quieran y no hay ningún problema, pero a veces... Y gracias, a ustedes porque es que se está haciendo este contenido. Pero en mi inbox, yo tengo, papi, un montón de mensajes, de requests, tanto en TikTok, Facebook, Instagram, y muchas de las veces, sinceramente, no es que no quiero contestar. Lo que pasa es que, como yo estoy trabajando consistentemente, lo que es editando, haciendo negocios, hablando con personas... Sí, sí, buscando. Estoy haciendo un millón de cosas a la misma vez, no tengo tiempo. A mí me pasa lo mismo. Yo no tengo un equipo de trabajo. Cuando empezamos a hacer todos los videos y vi la oportunidad de hacer dinero, porque para eso es que uno trabaja. Y a mí me gusta contestar los mensajes yo personalmente. A veces no puedo, porque son muchos. Y por esa razón es que, por ejemplo, a mí me dicen mucha gente, ah, mira, este, quiero... Y son muchos. Y cuando digo son muchos, es mucho. Muchas personas me preguntan a mí, ah, yo, brother, tú me recomiendas un speech shop donde yo comprar. Y yo, yo estoy como que en ese... Si yo supiera, yo digo, si yo supiera que detrás de todo eso hay un negocio. Claro. Porque yo no te puedo aconsejar a alguien que yo no recibo nada a cambio. Claro. Aparte de eso, yo no te puedo aconsejar a alguien que yo no conozco. Claro. Que yo no sé si lo que te va a vender es bueno, si lo que te va a vender son... Chino. Digamos, asientos de verdad o asientos fake, guías de verdad o guías fake. No, eso... ¿Tú entiendes lo que te digo? La gente no, pero es que... Yo por eso es que prefiero no contestar... Oye, y discúlpenme, que no lo hago a propósito. Lo que pasa es que el consejo que yo le dé a ustedes lo cojo muy en serio y no quiero aconsejarle a ustedes y después se lleven una mala experiencia. Claro. Cuando vienes a ver... ¿Tú entiendes lo que yo te digo? Claro, claro. No, yo básicamente... Es que ya yo he pasado tantas cosas y he probado tantas cosas que, mano, como le digo al muchacho, esa grama ya está cortada. ¿Por qué tienes que irte para el monte como las cabras? Vamos a irnos por la línea, sí, podemos probar algo nuevo, pero ahora mismo para hacer el setup que tú quieras, hacer el power que tú quieras, y eso está ahí, sí, podemos probar un turbo nuevo, podemos probar una computadora diferente, pero eso está a tu riesgo. Porque recuerda que probar cuesta. Y la gente no entiende eso. Entonces no es eso. Porque yo te digo, oye, el 90% de las cosas que pasan con piezas es problema humano. Porque lo montan mal. Ellos no van a decirte eso. O sea, ellos no van a decir que fue que tú lo montas, que él lo montó mal, fue que la porquería, como un ejemplo, Skontu. En el 2011 había mucha gente diciéndole junk to. Yo tenía un... Todavía lo tengo. Trabajaba en Skontu, Dr. Charles, que lo conocí en el 2004 en NHRA y con este inglés pateado que era problema de él si me entendía o no. Y me llama y me dice, oye, necesito que me den la mano en algo. Y cogimos, me acuerdo, el carro desde este Jamburgo y le pusimos toskontu. Corrimos a nueve. Entonces, el que corre de 14-0 no puede dar mierda que las piezas de Skontu no sirven. Pues está aprobado. ¿Entiendes? Y así fue que empezamos. A veces la gente ni siquiera entiende que cuando, por ejemplo, si tú tienes un motor, no es lo mismo cuando tú tienes un motor que ya tú lo refrescaste o que simplemente el motor tiene bien poco millaje versus a que tú tienes un motor ya abusado y ni siquiera lo refrescaste. Esa otra también. Y no quieres, y quieres correr. Ah, no, pero el pana mío está bajando 11-9 en ese motor y mi motor lo que me está bajando es como 12, 12-5, 13, 15, papi, caballo, vamos, tú tienes que tienes que entender una con la otra. Las jodillas a tus 28 años versus a los 50 años ¿te funcionan igual? No. No, eh, eh, oye, yo he visto muchas cosas en esta vida de carro y a veces yo lo digo, ¿qué tipo está haciendo? O sea, ¿quién le dijo que él ponga eso? ¿Me entiende? Y gente que en realidad yo pienso que saben y que te voy a dar un ejemplo que hace, fue un tema bastante controversial hace como dos años atrás, fue el tema de nitrometal. me llama un cliente mío de Texas y me dice, yo tengo que hacer este motorcito, que esto, que si lo otro, este, ¿cuándo tú ves que debe dar? Y le digo, no, diga el tanto, bach, pero si el pan a mí me va allá en Puerto Rico hace tanto y yo le dije, pero cómo es que este tipo hace, este caballero este tipo no es de Marte, ¿me entiende? Ni trabaja en la NASA, ¿me entiende? Y me pusimos a investigar qué pasa, nosotros acá en Estados Unidos, la diferencia de Puerto Rico que nosotros corremos con reglas, cuando tú vas a la pista corres con un peso, corres con un turbo y corres con una goma y corres con una gasolina, si el turbo es billet, o sea, hay 60 restricciones, Puerto Rico no, Puerto Rico con los super 16 como los otros, ¿qué pasa? Cuando tú añades el nitrometanol, el nitro, pues claro que va a ser más caballaje y ahí está la diferencia cuando en ese tiempo la gente preguntaba que hasta usinaba pero cómo va a ser como tú haces ese caballaje y se nos decían. Pues lo mismo tú decir, yo no te estoy diciendo que tú me des tu mapa de gasolina, imbécil, y tú vas a matar de tiempo, porque eso es lo que pensaba, macho, ¿y a usted qué? A mí no se sangra, hermano, te hubo una porquería lento. Cuando vienen a Maryland no cualifican, se tienen que ir para este Puerto Rico con el, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema de los, recuerda que el que es tipo está en el bleacher, el carro no dice 75% de, ¿me entiendes? El tipo, el tipo, corre ese tiempo, pero entonces ahí es que viene la guerra de talleres, yo ojalá o más, yo sea más que tú, pero no le dicen al cliente exactamente la verdad completa. Sí, y no lo van a hacer. Claro, porque eso va a tener negocio. Esto es un negocio, al final del día, esto es un negocio. Un negocio. Pero eso me afecta a mí como comerciante, a mí como dueño de talleres y yo, porque el tipo no dice, no, pero guarde, estoy usando 50% de nitrometalón, pues ya es diferente. O sea, igual te digo, no estoy pegándote un mapa de tiempo, nada, solamente que cuando tú hagas un papel o un récord, usted viene y pone y dice, mira, estoy usando esta gasolina y así le entras a la gente y no se confunde. Porque eso es el problema, vuelvemos a lo mismo, la ignorancia es... Sí, no, es un pecado. Una enfermedad. Yo creo que la ignorancia debería estar en los pecados capitales y si ya no está. Mira, una preguntita aquí, rapidito. ¿Por qué muchas personas prefieren mecániales en los ondas? Bastante fácil. No se usan muchas herramientas especiales. Man, es bien sencillo. Yo hice un video ayer de la cadena de tiempo tiene mancha. Y tú la pones la mancha y eso no falla. No falla, lo de esos dos mil, es lo mismo. O sea, línea, escape, admisión, tensa y se acabó. Es bien fácil. o sea, es bien sencillo el, 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 you know, desde los, yo te diría que los Cetases que casi ya no existen, serán más rápido, es más difícil ponerlo en tiempo. Pero, de hecho, los motores de ahora son bien, bien ahí, y venden de toma. O sea, el, el, una plataforma barata, te diría yo. tú sabes, un, un K24 costa mil dólares. Tú puedes decir que la, la, la marca Honda es la, o sea, la mecánica Honda, perdón, es la mecánica más fácil de todas, de todas las plataformas. Pues mira, yo te puedo decir que sí, porque, digo, es difícil conocer esa pregunta cuando ya tú te conoces de esa marca. Yo creo con todo, Toyota, Honda, carro europeo. ¿Tú crees que, tú crees que el que es mecánico de, de Toyota puede dominar la mecánica de Honda? Sí. Sí, el que es mecánico es mecánico. O sea, tiene sus mañas y sus trucos, pero el que es mecánico es mecánico, así que supone que sea. O sea, tú puedes con Toyota, pero con BMW, puedes pegar con, o sea, eso no, en realidad no hay, no hay un límite. Pero la mecánica universal, universal, perdón, que cualquier persona puede mecánicar a ojo cerrado. O sea, digo ojo cerrado, a lo que me refiero es que, a que nunca la haya, eh, es la Honda. No te sé decir ahí, Mose, porque es que, si tú no tienes un conocimiento sobre mecánica, ni un trimestre vas a poder arreglarlo. ¿Entiendes? Pero tú, desde tu punto de vista, tú como, como profesional y, y a lo que te dedicas, que tú estás vuelta de, de la mecánica de Honda. A mí me gusta, me encantan los ondas de Acura. O sea, tú puedes decir que, tú desde, desde tu punto de vista, para mí es más fácil en Honda que en otro lado. La mecánica de Honda es la más fácil. Más fácil. Y para mí es la mejor. Y no es que lo digo yo, acuérdate, esa es mi opinión, pero ahí están los datos. ¿Tú sigues en Formula 1? No necesariamente, no tanto. No soy muy fanático de ellos. Sigo, sigo Formula Drift. ¿No? Me gusta el Drift. Formula 1, tú sabes que Honda es motorista. En Formula 1, claro, no es el motor del Civic o el motor del Mercedes. es un 8 o cilindro. La gente tiene, no los he visto. Ustedes habían visto un chamaco, eso que estamos hablando ahorita son los comentarios de los seguidores. Un tipo que está hablando mierda en cuestión de eso, pero para que tengan una idea. Formula 1, la fórmula es la categoría, lo que se le diga categoría reina. Ahí está todo lo más tecnológico, o sea, los equipos tienen sobre 350 ingenieros. Lo mejor de lo mejor. O sea, tiene un staff violento millonario. ¿Y cuál tú crees que en los 74 años de Formula 1 ha sido el motorista más dominante? No tengo la idea, pero déjame adivinar Honda. En el 88, 89, si no estoy equivocado. Honda es el más que ha ganado campeonato en esas competencias. No, no, no. Ferrari ha sido el que más ha ganado campeonato por su longevidad. Claro, en la Fórmula 1 cambian mucho de nombre los equipos. Ferrari ha sido Ferrari desde el día 1. Pero en dominar una temporada, claro, lo miden por ciento. De 16 carreras en aquel tiempo de los 88, ganaron 15. y ganaron 15 porque en Japón se chocaron. Si no, se han ganado todas. Y este año pasado, Marbertape y Sergio Pérez con el equipo de Red Bull que lo dije en un podcast, de 23 carreras ganaron 22. ¿Motor Honda? Repete el chasis. Esos motores te los venden separados. ¿Motores de Fórmula 1? Porque yo vi un video en YouTube. No me acuerdo de quién. Sí, hay gente que pone en la mesa, pero no un motor. Digo. No, pero hubo un pana que compró ese motor y se lo puso a... No sé qué carro fue que se lo puso, pero le hizo ese swap. Yo sé que tú no... ¿Qué? ¿De qué? De un motor de Fórmula 1 de Honda. Bueno, pero que es un swap a qué carro. No me acuerdo bien a qué carro. Tengo que buscarlo y te voy a enviar el link. Dale, coño, sí. Cuando apagamos la cámara. Eso me gustaría, pero que tú compras un motor de Fórmula 1 ahora no creo que lo vayan a vender. Te pueden vender un motor del 90 y no sé cuánto. Probablemente es uno de esos. Y venden también los chasis, gente que los pone en sus casas. O sea, los bien fanáticos así, bien full, pero volviendo al tema, el motor Honda Indy y hubo un tiempo que duró uno por ocho años corrido. Todos los carros ganan Honda. ¿Entiendes? Es un motorista, como diría, amigos del carajo. O sea, es impresionante, hermano. Y no se rompe. Y eso está. Eso es fiabilidad también. ¿Entiendes? Aunque en el 2017 cuando Fernando Alonso trabajó con McLaren fue una porquería. Fue una porquería, pero una porquería. Onda eso se explotaba, pero de mirarlo. Antes de empezar a ganar, ¡puf! ¡Oh, Dios! Pero, es como todo. Trabajaron, 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 ¡puf! Y llegaron. Oye, hermano, una pregunta, ¿verdad? Yéndonos por otro lado. ¿Tú puedes decir o puedes catalogar el swap de K-serie como uno de los mejores swaps de la historia? Sí. Hasta Ferrari se los ponen. Porche. Una cosa... ¿Tú has visto el R34 con ese motor? No lo he visto, pero hay un montón. Es que a veces la gente me envía fotos y me trajea y a veces como se ve como que Photoshop. Hay un chamaco, esto es real, porque yo vi, yo vi el blogging completo de cómo él lo hizo. Hay un chamaco que yo creo que él es hawaiano. Él vive en California. ¿Cómo era que se llamaba el canal de YouTube de él? Nacho, no me acuerdo. Déjenos ustedes aquí en los comentarios que no me acuerdo bien el nombre de él. Pero él tiene un... No es un GTR. Es un R34, pero es el GTT. Ok. Pero sigue siendo el dos puertas, bien nice. Él le hizo la conversión de GTR. Le hizo white body y toda la vuelta. Y le metió un motor, creo que fue un K24, si no me equivoco, turbina, precision y toda la vuelta. Y, mano, eso revolcó la internet. No, porque es una... Pero se ve bufiado. Igual que cuando vienen estos tipos de los mandos y le ponen un K. Esa gente se quiere morir. Esos son como los arceros. Y se están... Y se está viendo cada vez más común. Claro. Los RQ7, los FC. Cada vez se están viendo más común. Subaru. Yo he visto cantidad de... 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 Esto... Ahora tengo una gente allá de Puerto Rico que se lo montan los samuráis para correr la arena. Hermano, ¿tú quieres escuchar algo más loco? Y esto lo vi recientemente en YouTube. Este maldito loco. él cogió el chasis de... la parte de abajo, el piso, el piso con los... Sí, el piso, el piso nomás el chasis. El nudito, si la parte de arriba, si lo que es la carrocería. De... creo que era un... un Honda... un... un... uno de esos de EX... ¿Tú sabes los de los... los dos miles? Le hizo un... eh... le hizo un swap de casería y le metió por encima una carrocería de Mustang. y lo dejó delantera. Eso forista, me está encendido. Hermano, él lo lleva para... porque él le dejó el chasis todo mojoso, o sea, no el chasis, el body de... de Mustang todo mojoso y todo. Y cuando iba para los car shows y abrí el bonete y vean ese motor así de lado, delantera, papi, eso... venían los gringos y se le pegaban al carro. Y porque él tenía una GoPro y vienen los gringos y se le pegaban ¡Oh, what a piece of shit! Hermano, sí, pues que son bien, bien... Oye, hay tipos que... o sea, son bien, bien tipos pasionados. También encima de show, un chamaco en Las Vegas llevó un 350 con dos motores caserías, un motor casería delantera al frente y un motor atrás, este de... ¿Cómo que era? Sima es... Yo siempre... es más show que otra cosa. Sí. Pero sí, si hay muchos productos. Sí, pero eso es más show. Eso es el sueño de todos. Claro, claro, sí, sí, exacto. Eso sí. Sima es duro. A mí me encantaría ir para allá. Así que, algunos de ustedes, dueños de negocios, también tengo la invitación a ti aquí. Oye, si me quieren llevar para Sima, oye, confianza. Piedrae también es bueno. Yo estoy loco por ir para allá. Piedrae también. También. Podemos hacer algo este año. Hacemos algo. Tacho, que eso estaría súper cabrón. Sí, es durísimo. Y no nada más eso. O sea, mucha gente piensa como que, ah, tú no te vas a perder de nada. Ah, que no es eso. Es el network. La gente que tú conoces. La gente que tú conoces. Y no nada más eso. El viernes nos vamos para el estadio al frente en Indiana y eso hace un happy hour y ahí es que nos sale el negocio dándose el trago. El trago. Así es esto. Así uno dándose un traguito y entre risas. Oye, aquí entre tú y yo, tú le dices al pana que está al lado tuyo, tú no eres el que hace tal cosa. Seguro. Ah, sí, seguro que sí. Mi tarjeta, mi tarjeta. Ope, mira, yo también hago eso si tú quieres. Mira, algún día se moje esto. Y así es que empiezan, así es que se elaboran las cosas grandes. Claro, las cosas grandes. Bueno, vamos para el próximo topic, que este es el bueno, este es el que a ti te gusta de los S2000. Cuéntame. Chan, 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 chan. Mano, ¿por qué diablo los dueños de S2000, tanto como el AP1 y AP2, F20, F22? ¿Por qué ellos catalogan o optan por hacerle un swap de K-serie? Precio. Motor de S2000, un F20. Pero si ya lo tienes, ¿para qué le quieres cambiar el motor? No hay power. O sea, es bien difícil llevarlo, a menos que no las trompetas. Había una persona, Jake Gavio, era el único tipo que usaba motor de S2000 delantera y estaba en el corillo ahí. Pero era el único. O sea, y era difícil los de S2000 llevar el desarrollo del motor luego del motor. Era duro, usaban muchas piezas custom y eran muy costosos. Entonces, ¿cuál es mi teoría sobre eso? Porque ya está pregunta, antes de yo preguntártela, yo tengo ya mi propia contestación hacia eso. Yo lo que pienso es que estos motores son tan caros que lo mencionaste. Aparte de que un S2000, obviamente lo que lo hace tan valioso, aparte de ser un S2000, es su motor. El icónico, clásico, durísimo, F20 y F22. Yo pienso que a veces los dueños lo que quieren es que, hermano, para conservar el valor y no querer romper ese motor, no meterlo en un C-Serie, es barato. Si en algún momento quiero vender el carro o tirarlo para adelante, le suapa el motor para atrás. Pero la cuestión es que si es más fácil cambiar, o sea, romper un K-Serie que romper un F-Evento o un F-22. O sea, se va mucho más dinero. O sea, si tú lo rompiste el K-Serie, el día de mañana lo reemplazas y no te va a doler tanto. Pero si tú rompes un F-Evento o un F-22 y quieres buscar el mismo con poco millaje, etcétera, etcétera, te cagaste. Lo F-22 está intocable. Papi, te cagaste. Yo tengo un cliente y tengo un pana que tiene un 2-2 y el ciguñal y eso es... Es que lo extinguieron. Mira, yo tuve un cliente y esto lo conté ya en otro podcast, que él tiene un AP-1. ¿Un AP-1? Que el F-20 creo que es un poquito más barato que el F-22. el chamaco era... Bueno, no quiero insultarles, pero el chamaco pues... Era... Anyway, el carro le hicimos una... Porque tenía un fallo y tenía un fallo feo y le tenía la luz del check engine prendido y todo lo demás. Flachado, imagínense, una válvula o un keeper se salió. Hermano, no tenía compresión en uno de los cilindros. Ese motor se murió. Pero, ¿por qué no tenía compresión? ¿Tenía cero compresión? Cero. ¿No podía ser una válvula? No, mentira, no era cero. Tenía como... Bien bajita la compresión. Era bien bajita. Era bien bajita. Bien bajita. No me acuerdo bien exacto el número. Pero era bien bajita. Estos motores de C2000 la gente no sabe son ni casil. Y casil es un material de la camisilla y son como los H-22. Esos motores no se jonean porque una piedra no la existe. No hay machine shop que yo conozca aquí que corten una camisilla ni casil. Aunque Honda vende pistones o besa. Pero nadie se atreve a cortarlo. Papi, es que si tú cortas eso mal. Y lo armes, lo pones... Te cagaste. Y que imagínate tú que hiciste todo ese revolú. Lo armaste, lo probaste y rompió. Y sale una vía por ese bloque. ¿Por qué? Pues anyway, pues este cliente, pues nosotros nos pusimos a hacer el research, a ver qué motor hay por ahí disponible, chequeamos en el marketplace y todo, a ver cuánto más o menos le iba a costar. Busqué y busqué y busqué. Hermano, no bajaba menos de 10 mil. ¿El motor? ¿Y dónde tú buscaste? Papi, yo busqué en todos lados. Un F20. No, pues estás buscando donde no hay papi porque esos motores aquí 4,500 es lo que valen. Papi, yo estaba buscando, porque acuérdate que el cliente quería uno en particular. Él lo quería con, con, ¿cómo se podría decir? Pidiendo, pidiendo cosas en espesatos, pidiendo cosas en específicos. Pero como que era 10 mil dólares. Él quería, él quería uno con poco millaje. Acuérdate que como negocio también, o sea, yo busqué en el marketplace y tampoco en el marketplace tú vas a conseguir un cojón de variedad. es como buscar un Ferrari. Si tú buscas, entonces, en estas compañías que te los importan o esto, tú sabes que te lo van a clavar un ojo de la cara. Sí, pero lo más seguro quizás, no lo miraste bien, pero era 10 mil quizás con transmisión, computadora, con todo el ramal. Aparte que cuando se le comentó al cliente cuánto iba a ser la mano de obra, cuánto iba a ser todo. Papi, ese hombre pegó el grito al cielo. Ahí está la diferencia, no es tenerlo, es mantenerlo. Entonces, ahí es cuando tú mismo, tú te haces un flashback y tú mismo haces como una reflexión, o sea, reflexiones y tú dices, diablo, si yo le hubiera cambiado el aceite cuando se lo tenía que cambiar. Diablo, si yo le hubiese hecho el ajuste de las válvulas cuando se lo tenía que hacer. Mantente preventivo es la clave para todo, yo se lo digo mucho a mis clientes. Eso lo menciona mucho Marcos de la Costa, con los subaros también. No, subaros y todo motor. Y ya eres el segundo, bueno, eres ya como el tercero o el cuarto que lo menciona porque lo mencionó, lo mencionó Monstro también cuando hice el podcast con él. Yo creo, Corillo, si eso es lo que dicen todos estos caballotes que son los expertos en esta materia, tienen que hacer caso. mantenimiento preventivo o mantenimiento punto y sacado. Es clave, el carro tú lo cuidas y el cuida tu bolsillo. Así es que esto funciona. Esto no hay más nada. Bueno, ¿cuál es la debilidad de los caserías según tu experiencia todo este tiempo? ¿De qué ellos padecen? Piensa, piensa, piensa. Bueno, yo te puedo decir que pero la pregunta de que padecen pues ¿Quieres que te dé un ejemplo? ¿Quieres que te dé un ejemplo? Por ejemplo, los motores boxers son conocidos por la Junta. ¿Cómo que la Junta? La Junta que se envía que chaval es el gas que da cada rato. Sí, pero eso es tú, pero normalmente ellos tienen ese Los motores boxers de Porsche No, no de los Porsche, estoy hablando de los Subaru. Los boxers en general, discúlpame. Tienen un problema los seis cilindros en el último bearing y eso yo lo aprendí cuando empecé a correr circuitos hace muchos años, uno de los tipos que bregaba con estos motores que hacen los engine para los carros de carrera, para los Porsche, así, para los cop, me lo explicó y lo que hicieron y lo que hicieron fue que ese main jet del bearing quinto lo hicieron más grande. Ese fue el problema. Pero un problema de un K-serie Por ejemplo, mucha gente se queja de las transmisiones que son débiles, no aguantan. Es que la gente piensa que la transmisión le va a durar toda la vida y no es solamente eso, muchos clientes me dicen chacho, si salí de la luz y ahí se rompió, pero 5 minutos antes le hubieras dado una botada en la luz o el día anterior y quizás se estaba partida. Si las transmisiones, todas las transmisiones de fábrica no aguantan hasta cierto caballaje. ¿Y cuál es el mal de ellos? De que, o sea, no... O sea, lo que estamos hablando y disculpa que te interrumpa, ¿tú sabes por qué los motores S2000 los F21 sean extintos? Los motores es por Ford Wild Drive como el K24 hace tanto torque, le hacen un distroke y le ponen el cinguñal de S2000 y lo hacen 2.2 en vez de 2.4 para que las transmisiones aguanten. ¿Nunca había escuchado esa combinación? No. Eso está... Eso es una... Un secreto a voces. Así que funciona. Inclusive, tanto fue el auge que Brian Crowell hizo un cinguñal 2.2 porque no hay. Anemoto va a la onda, llama, va a cuerdas, yo no sé cuánto cuánto tiempo. O sea que uno o dos años y Brian Crowell aprovechó eso. Sí, aprovechó. Eso cae de nuevo en las tendencias. Los venden 2.000 dólares. Al topic de las tendencias, coño, que mucho uno aprende aquí, mano. Para que tengas una idea sobre lo que me dice, pero sí, las transmisiones son... Mano, es que son motores muy eficientes. Y los EG también he escuchado que... Sí, pero la gente viene y le pone los que venden en el swap y piensan que le ponen 24 por 8, 23, le pone el coche para el lado y eso se va. No, papi, no. Es un motor que tiene fuerza. Nosotros lo que hacemos es que le ponemos los ejes de RCX o los de Civic 6. Venden uno este bujecito que caben en tu buje de fábrica, en este caso o en un swap, y le ponen los ejes, le cambian las campanas de adentro, los intercambian por la distancia porque si no vibra un poco. Nosotros traemos hecho 9-1 con esos ejes de fábrica. El carro, ¿verdad? Tú sabes, pero están sus truquitos, pero en realidad cuando tú estás en ese nivel ya también, tú no te vas a poder estar peseteando, montando unos ejes de fábrica, eso se va a romper, montando unos ejes. Tú sabes que yo he escuchado mucho y esto es bochinche de pasillo como uno dice, que mucha gente lo que hace es que compran los ejes de los autopal y como tienen garantía de por vida, cada vez que rompen los cambian. Pero mírate esto, esa es la diferencia de aquí. Un OCD de RCEX usadito, 350, vale. Tú vas a la Honda, vas a Acura, tú de ir de preferencia y tú compras el kit de botas. Para que a Estados Unidos no reparan starter, no reparan alternador, no limpiar reedores, nada. Los reemplazan y ya. Exacto. Tú vas a comprar las botas, papi, los limpias bien chéveres en tu máquina, los pones, está nuevo. Pero ellos prefieren gastar 150 pesos y cambiarlo. ¿Cuánto te cuesta cambiarlo el tiempo? ¿Y cuándo tú cobrar la hora? Hace mil 20 dólares. Pero la gente no piensa en el tiempo. Entonces, es como las herramientas Albert Frey, que no tengo ninguna ni nada en contra de ellas, pero se rompen. Compará con el Napa, con el Namasko, ¿sabes cuánto tienes que ir a Albert Frey a cambiarla? Versus este te va a durar quizás 10 veces, quizás 20 veces, más o menos lo mismo. Pero la gente mira en el precio. Ahí es cuando entra la cantidad versus calidad. Muy cierto. Eso es todo. O sea, eso es... Pero la gente, pues... No, que yo voy a los cambios, entonces la gente no ve que tú vas a la pista. Tú para la pista quizás no fuiste a trabajar. Ese día no vas a comer con tu familia. Tienes que gastar gasolina. El más rato, el más rato. Empujar el carro. El más rato. Quizás le ha dado un pase, pero tú se no ves que gastaste 500 pesos para ir para la pista. Un ejemplo. Es que la gente ignora por completo todo. No es nada más montar el carro, es todo lo que se lleva para tú ir a la pista. Tú tienes que... Si no hay un evento, tienes que rentar la pista. Volvemos a lo mismo el tiempo. Exacto. Aparte de eso, tienes que comprarte que si tu casco, tienes que comprarte que si tu extintor, si no lo tienes. No, yo estoy hablando del punto de lo que te cuesta cuando tú compras una pieza barata versus tú compras una pieza cara y con lo tiempo te estás robando tú mismo. Ustedes compras la buena, les das todo el día, te cubres, te vas para tu casa, miras. Eso es lo que te quiero decir, que la gente ignora por completo que esto es montar, como ya se me fue esto baratito aquí, pues vamos a meter vamos a irnos caro con esto acá, que te compraste que si el casco, que si esto, que lo otro, que lo otro. Eso es lo que luce. Tanta cosa para que el casco con las porquerías de piezas que le metiste se te rompió. Bótala. ¿Entiendes lo que te digo? Como dice, bueno, bótala hostia. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, 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 sí. Oye, ¿cuál es el peor casería de todos en tu opinión? El A3. Esa es de la EP3, ¿verdad? EP3. ¿Y por qué? Una porquería. Las vieras son súper finitas, el singular no intercambiable. O sea, ninguna compañía en el mundo hace vieras para tres. Nadie. Cero. Nadie. ¿Eso qué es lo que tienes que hacer? ¿Meterle una de a dos? No, hombre. Cuando nosotros empezamos, eso fue una escuela también bien buena. Jan, el mismo persona que tenía el Mew, él tenía un Civic, un Civic 2002, de los feitos, de los 2007. Uh-huh. Pues Jan también es un tipo que leía mucho. Nadie le gusta ese Civic. ¿Por qué diablo a nadie le gusta ese Civic? Porque era 1.7. O sea, pero la caja como tal, yo sé que es el más feo de todo. Está bien, pero, bueno, eso es gusto, porque no es de gusto. Sí, pero la opinión popular es que, o sea, cuando digo opinión popular es que la mayoría de la gente dice que ese caja es el más feo de todo. Bueno, quizás ahí los que sacaron C y F en general. Eso nunca vino SI, ¿verdad? No, EX y SI fue la B3, pero que era K-serie. Pero era más... ¿Ese fue el primer K-serie o no? No, el 2002, viendo los RZX. Claro. Los RZX fueron los primeros. Pero esa guava no salió en el 2001. Coño, esa data no la tengo. Yo creo que sí. Yo creo que Honda compió el hielo con la EP3 y después vino el RZX. Coño, ¿sabes qué? Yo creo que tienes razón porque me recuerdo que los de Bella tenían un EP3 de circuito y después cambiaron el RZX. Pero yo verifico después. O si no, ustedes déjenlo en los comentarios que ustedes son los profesionales. Aprendemos todos los días. Sí, son los inversores. Yo tengo aquí los investigadores profesionales de YouTube. Pero ese motor, ese motor es una porquería. Eso, no existe los pistones. Es que es un motor en realidad para que no gaste gasolina. Es un carro de usuario. es mejor que el motor 1.7 que tenía el otro Civic. Claro. Pero sí, había que, digo, nosotros hicimos varias. Le apuntábamos, dejamos, por supuesto, como no había mucha, ¿verdad? Ah, pues se estaba haciendo el del Civic de Jan. Pues Jan tiene ese Civic y le puso ese A3 y lo hizo turbo. Un carrito para que el tiempo que tú veas, diálogo, con cabente y turbo y pues vamos a montarle pistones y bielas. Cuando lo desarmé, el cigüeñal era una loquera, la vía era una loquera y dije, a diario, que yo con estas hostias horas. Y como yo tenía tantas piezas, pues un día, dándonos cervezas por la noche, me recuerdo, dije, coño, buscate un cigüeñal de esto, brother. Y todo era intercambiable. Y le puse cigüeñal de este A2, le puse pistones que ya los vendían, Eagle, pistones CP y una tapa. Lo mismo, lo único que no usaba las duchas. Entonces lo que usaste fueron los, usaste el casco vacío y le metiste el... Todo por dentro de este A2 y así, ¿Prácticamente hiciste un A2 ahí? Y un caracircuito que hicimos, pues mucha trampa. Ajá. Y me llamaron y me dijeron, mira, Jorlín, no quiero que nos des la mano, me dijeron de este carro, este carro, este carro. Y yo le dije, ah, no, este coño, así nos puedes dar la mano y nos haces lo mismo. Pero tiene que ser todo de fábrica. Y yo, todo de fábrica. Y yo, ok, si no, yo tengo aquí pistones de viola. Sí, todo de fábrica, todo bien. Fíjate que yo le metí en... No recuerdo quién era el director técnico porque el tiempo, para mí que era trompo. Nada. Entonces me llamó el motor, lo hice, se lo entregué, fueron al daño. Y no sé cantar, ganar la canción. Entonces, a mí me gustaba el circuito y yo iba, pero no iba mucho porque cuando Pepo, yo iba mucho con Pepo y me aborrecí tanto de ese reguero en Salinas. Chachos, esa cambia de motores, bro, del diablo, mano. No, chachos, eso era en aquel tierrero. Estresante. No, no. Mira, te daba una tonta, cuando empezamos por el circuito de acá, me recuerdo que llegamos a este Homestead y yo con el carro me parqueo. O sea, tú sabes que eso tiene muchos garajes de los de NASCAR, por eso lo que tú ves en televisión, los garajes de NASCAR, esto y lo otro. Yo vengo para mí y parqueo afuera y empiezo a bajar y el tío me dice, ¿qué tú estás haciendo? No, papi, pero tú vas. Que yo voy para allá. O sea, para que tú veas lo que... Este, pero entonces, pues nada, pues fui un día de eso y me veo el chamaco y me llevo el motor, vestido. Y yo, ¡eh, adiós, pero que no sabía. Pero sí, el motor más mierda que existe es ese. Puto y se acabó de los K. Esto... De la EP3. Lo puedes coger, pintarlo y hacer una mesa. Pero oye, vinieron dos generaciones de la EP3. La segunda generación, ¿no lo arreglaron? No, trajo lo mismo. La misma vaina. ¡Guau! Si eso... Espérame. Eso fue un... ¡Ups! De Hyundai. Pero bien. ¿Está bien? Tú sabes lo que yo pienso, es mi teoría. Y esto es si se diera el caso que lo que se mencionó es cierto que la EP3 salió primero que el RCX. Yo creo que... Yo pienso, entiendo que... Yo creo que tienes razón. Yo pienso que si la EP3 salió primero que el RCX, yo creo que, obviamente, acuérdate que ese es su motor, el primer motor de K-serie de Honda y es el que están desarrollando y esto y lo otro. Es como todo. Siempre la primera generación. Lo que hablamos con lo de Fórmula 1. Sí. Cuando en el 2006 con Fernando Alonso y Maldara empezaron esa gente a explotar motores y desarrollaron. El que tienen ahora es lo mismo que... Y ya después cuando sacaron Acura, acuérdate que Acura es la marca más lujosa de Honda. Exacto. Dijeron, pues no, mira, tenemos estos problemas con esto, vamos a arreglarlo acá. Exacto. Exacto. Oye, danos una breve explicación en Arroya Bichuela porque no quiero que... Para eso la gente te tiene que... Tienen que ir donde ti, a tu Facebook, a tu página de Facebook y a tu canal de YouTube donde tú lo explicas más en detalle. Explícanos, Arroya Bichuela, cómo yo, como cliente, cómo tú me aconsejarías a mí cómo elegir un pistón para mi carro. Bueno, eso depende de muchas cosas. Depende, primero, qué lo hacen. Si tú, el motor... Ok, eso explícanos. Si, un ejemplo, tengo un K-Series, un K-24 y quiero hacerlo... Explícamelo como... ¿Qué tú me aconsejarías a mí y a los muchachos, a los suscriptores? Tengo la categoría al motor, turbo, uso diario. Lo primero que yo pregunto, Mons, es qué cabezas quiere hacer y en base a eso yo le voy a decir y ahí vamos... Porque el... El palo diste el pistón. El palo eleva. El que te dice qué pistón vamos a usar. El BOA es muy importante. Digamos que es un palo de fábrica. No quieres hacer tapa. Que nunca pasa. Déjalo así. Todo dueño de Honda siempre hace la tapa. Una diferencia de montarle unos drop-in, a montar unos stage one, el costo de dinero, no estar lejos y el trabajo básicamente... Ok, soy tu cliente, quiero montar este carro turbo y quiero reforzarlo. Quiero meterle pistones, bielas, etcétera. Pero no vamos a hablar de las bielas, vamos a hablar de los pistones. Pues yo en ese... Hay mucho... Digamos que quiero buscar 500 safe. Sí, pistones y bielas yo usaría compresión de fábrica, 11.5. Si voy a usar el palo de fábrica, puedo montar en otras cartel, puedo montar unos paros de tipo R que es básicamente el mismo paro del RCX 2005-2006 o el del Civic SI. Si quieres un poquito más exótico, puedes montar los de TCX 2008, específicamente ese año, porque hay otras teorías raras sobre la monta para los de TCX y eso es verdad que me la pela porque la gente no sabe lo que está, porque está escuchoso. Sí, ese es el que compra los... Es como la gente que dice que... Es el que compra los inyectores de RDX. Para tú ser feliz, es que tienes un millón de dólares. Digo, a mí un millón de dólares me va a ser muy feliz. No, yo nunca he visto a alguien mirar en Mario Triste. En su Ferrari. En su Ferrari. Pero, 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 te dije que tengo un mentor que el tipo, y el tipo me dijo que para, que, que para hacer mi, ¿sabes? Que eso te da felicidad, eso fue que tú lo escuchaste, eso lo mismo es que la gente escucha. Sí, la felicidad es individual, todo es muy feliz a su manera. sí, digo, yo se quisiera muy feliz como yo, déjame decirlo. Sí, claro. yo le metería un lambequeso bien dado a los que usan los carros con los aros espatillados así, pero, ajá. Eso es otra. Seguimos, seguimos. Pero eso está cultura y se respeta, eso está bien. Pero en realidad, básicamente eso, vemos siempre que quiere, acuérdate que hay una cosa que yo siempre le comento a los clientes y le explico, que tienes que estar preparado, tienes que hacer como la Panasonic, tienes que estar adelantado a la tecnología, adelantado al futuro. Ya lo voy a hacer esto, ah, pues, es como el turbo. Vamos a comprar una turbina, 6262, una 644, pero yo sé que ese tipo puede haber escuchado 60 mil veces. No, es que yo lo quiero con Paquito Bus. Esto es como la música. Tú montas en tu carro dos bocinas 10, a los tres meses ya no la escuchas, después montas dos 15. Sí que, by the way, yo detesto la música y el boceteo. Ah, el boceteo no me gusta, pero me gusta el bumbuncito cuando uno va por ahí y tú se chilen con tu familia o vas solito por ahí dando a cerveza, no, lo que sea. Pues, básicamente pasa lo mismo con el, pero ¿qué pasa? Mejate tú que tú me digas, mira, ¿cuál es el carro turbo? Pues yo ya voy pensando que tú vas a venir ya en 4, 5, 6 meses, pues yo te voy a montar en un tail cooler que vamos a hacer hasta 800 caballos. Te voy a montar en un turbo que podamos hacer 800 caballos. Si tú quieres, en otras palabras, tú quieres de más que de menos. Con el mismo precio. Sí, para hacerlo safe. Si vas a hacer daño y hazlo de una vez. Exacto, y el precio del turbo que va a ser 500 es el mismo precio del turbo que va a ser 800. pero hay mucha gente que le gusta PSD y ahí es cuando está el problema. Tú sabes que puse una foto hace como 3 meses en mi Facebook de una persona que es un experto y puse el turbo al revés. El turbo al revés en el sentido de que el drenaje fue donde le puso la, el feed line del turbo y el feed line fue el drenaje. Para que tú veas, lo que es ser, lo que no es. Oye, estamos 20-24 ya, todos ustedes en YouTube, pero volviendo a la publicidad de la pregunta de los pistones, siempre trato de pensarle porque este chamaco va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer si un motocito de fábrica, un RCX como estás diciendo, 86 milímetros, una vela Eagle y los paros de fábrica, si quieres un poquito más pierrita y le vamos a montar unos 2.2 o le montamos unos Elite o le montamos unos Ultra, depende de ver la suya porque también es otra cosa. Los paros Ville versus los paros Regrain, ¿entiendes? Yo explico todo eso, ¿entiendes? Y para que ellos entiendan todo, que no tengan ningún tipo de duda. Oye, yo tengo una curiosidad que esto es fuera de los topics que tengo aquí. Yo siempre he tenido la curiosidad de saber cuál es la diferencia entre el motor K20 A2 y el K20 Z1. Es lo mismo. Los palos cambian. Es la transmisión que el Spirsenso le... ¿Pero cuál es mejor de los dos? Bueno, el Z1 por los palos. Pero Pipo y Pistón igual. ¿Pero qué tiene diferente a los palos? ¿Tú lo puedes revolucionar más en? No, tiene un poquito más de este mal lift. Usan los palos de tipo R. En el 2002 cuando salió el RCX salió también el de C5 en Japón. Que es el K20 A. Sin ningún tipo de número. Y ese carro traía unos palos diferentes. Y esos palos son los que traía el S6 y el Civic S6 y los palos que traía el Z1. Pero el todo los cam gear el baltrain la tapa es lo mismo el blogger por supuesto y si se da uno pero internamente las duchas y guñal todo igual. Esto es PRB. PRB es el código de los RCX. Sí, sí, sí. Ok, ok. Vamos para el próximo topic. Para ese cliente nuevo en esto que incluso yo he hecho esos videos pero pues yo soy yo soy un zángano ante los ojos de ustedes ustedes saben más que yo y yo no sé nada. Pero como tú eres el caballote y tú eres el que sabe de esta vuelta y llevas muchos años haciendo los motores estos K-series o también vamos a incluir los B-series si tú tienes un cliente que es nuevo en esto no sabe nada y quiere hacerle algo al carro o sea hacerle cosas los cantos básicos ¿qué tú le aconsejas a esos clientes? Filtro, tubería, header y tuneo. Eso es lo que se hace. Yo en mi opinión yo siento que sí está chévere lo de los cantos y todas las vueltas pero lo que en realidad y eso es lo que le llevo diciendo a ustedes por mucho tiempo lo que hace la diferencia es el tuneo. Claro. El tuneo es lo que hace el cambio radical. Claro. Esto tú puedes manejar la computadora manejar los parámetros le damos más tu disarco le damos más tiempo o sea ahora mismo tú puedes tu cara balda y no un carro un B-series un ejemplo y le dan ante la misión y vas a hacer más caballaje. Definitivamente vamos vamos a hacer esto vamos a hablar entonces ahora de que tú ya aconsejaste que hacerle vamos a aconsejar ahora que no hacerle a tu por ejemplo si esta persona tiene un casero ¿verdad? Ya que eso es lo más que tú te especializas ¿qué tú le aconsejarías a esa persona que no le hiciera el carro? Que no le montaron un Inter con el Tornado ese que vienen por ahí a veces ¿Cómo que con el Tornado? ¿A qué tú te refieres? Brother venden unas cosas que es como un perdóname vienen unas como si fuese un Turbo tú vamos a yo sé lo que tú dices ya el dichoso ese la mierda la mierda esa de Alibaba y los Inti aniquilado pero pues eso yo creo que es que es bien difícil cuando alguien viene por ahí a modificar su carro ya él tiene algo en la mente o sea ya él vio una revista o vio un internet o vio un pana o un vecino ya él tiene una base pues es bien difícil que la gente venga por ahí aunque me ha pasado que venga ah coño mira así vi el taller este mira yo tengo este qué sé yo este yugo o sea tú a veces también como que diablo mano pero pero hay cositas que primero orientarte lo que quieres hacer como tú dices preguntar y soltarlo pero esos Inti así no soy yo yo lo detesto o los imanes que le ponen en la gasolina digo yo he visto aquí muchas cosas pero esos son los panas que tienen el sticker que dice Hunigang al lado con la con las tuercas spike no con los chachos a veces y con los quick release de los bumpers con la gomita lo hay lo hay lo hay mira este ya que tú le metes bien brutal a esto de eres bien freak en cuanto al circuito te gusta esto bien brutal lo que es la fórmula y todo lo demás que by the way tenemos que hacer un podcast dedicado full a eso yo estoy ready para eso circuito fórmula y toda esa vuelta no de fórmula yo me encanta la fórmula 1 vamos a hacer pero lejos me encanta y soy fanático de la fórmula 1 no soy fanático de un equipo aunque soy hondero siempre podemos hablar de eso y tener una conversación sobre me gusta me gusta hablar en tema general y no me gusta hacer como hace como 2 o 3 meses estábamos con esos amigos míos de los cocares y los tipos son fanáticos de un equipo entonces aquel es fanático de Hamilton aquel es fanático de Ross aquel es fanático de Betel y bro entonces todo el mundo que el carro que es esto que es mejor el piloto que es para aquí para allá y entonces yo le empiezo a decir mira pero es que un ejemplo Verstappen en el 2016 no ganó nada si eso es como es que esto es como ah que el es mejor piloto del mundo mundial y yo ay porque no ganó el 19 en el 18 es que esto es como cualquier otro deporte en el 17 porque no tiene el carro ah que este Hamilton este yo si pero Hamilton ganó en McLaren y ganó también entonces no que Betel y que le pasó en Astromartin y que le pasó en Ferrari y que pasó entonces yo tengo mucha data y yo le digo sabes que papi tú no sabes en la Fórmula 1 sal por esa puerta entra para atrás y vamos a decir como que no si si esto es como los que le gustan el baloncesto que si Jordan que si Lebron James que si no es que eso es una pelea verdad y cada quien se respeta pero la diferencia es como yo digo porque hablamos más temprano antes de hacer el video tú puedes tener una opinión pero lo que yo te estoy diciendo es un dato si la opinión es opinión y dato es un dato eso fue lo que pasó si eso es un hecho o sea verás que Betel Betel en su tiempo en Red Bull tenía el carro pero que pasó en Ferrari tenía el carro en Alemania solo vamos a decir solo Mohawk se estrelló perdía el campeonato y Hamilton se lo comió entonces si Betel no es tan bueno porque no ganó entonces pues ahí empezamos ese tipo pero eso lo dejamos para otro podcast si si porque esto esto va a despertar muchas pasiones muchas personas no a mí me gusta y me gusta y hay un montón de páginas de Formula 1 también de Puerto Rico que puedes hacer colaboraciones este pero a mí me gusta me gusta me gusta y también aprendo claro ok la pregunta de los 69 mil chavitos la los motores Honda o el Honda para qué es mejor para dragueo o para circuito para los dos pero cuál en dónde Honda ha tenido más éxito en circuito o dragueo es que es que bueno si está nuevo esto es un dato no no y yo te lo puedo decir ahora mismo eso está en papel eso está en papel ok Honda ganó más en dragueo o Honda ganó más en circuito es que es difícil compararlo porque son diferentes épocas y diferentes estilos ahora mismo en el 2020 Acura ganó el MP1 con Fernando Alonso Honda perdóname este Acura en Indical estuvieron dominando 10 años todo era Formula 1 lo mismo ahora hoy por hoy de los cuatro cilindros dos los más rápidos son Honda 5-8 están a punto mierda de ser los más rápidos pero vamos a dejarlo entonces como como tu opinión no un dato porque si si nos vamos por los datos pues tenemos que entonces pararle a post buscarle en Google que haga ganar más pero tú a tu entender quién tú piensas o dónde tú piensas que Honda es majestuoso circuito circuito eso es de muchos años porque es que Honda en realidad el propósito de la ingeniería de Honda al principio de los principios era dedicado para eso al principio fue una motora pero estoy hablando ya cuando empezaron los performance y mucha gente lo sabe también cuando salió el tipo R y toda esa vuelta fue dedicado para eso pero circuito no no todo siempre la plataforma de Honda de los japoneses ha sido circuito si porque Honda nunca el dragueo no si Honda nunca fue es más incluso yo creo que yo creo que en Japón no le dan o podría decir que ni casi le dan a los pero son muy este peliculeros también o sea es lo mismo el tipo que tiene 500 caballos con un motor de un palo y es un C8 está bien bueno las películas esas de India a mí me saca a mí me saca es que es difícil tú como persona que yo sé lo que da esto yo sé lo que hace la combinación tú decirme a mí que es como un chamaco en Facebook los otros días pregunta y yo le pongo no mira vamos a hacer esto no porque mi carro este tiene mil caballos sí pero yo le bajo bus y yo lo giro a 11 mil diablo jotativo yo digo pero esa es la gente que la gente sigue es el tipo pero si yo tengo un baboso payaso que es bien estúpido que tiene un acorde y dice que tiene un motor de haircut en el acorde no hay es ese tipo y eso fue hace unos par de semanas y yo le puse en un Facebook ¿cómo fue que puse? ayúdame a esta triste historia una jodienda así puse acompáñame a ver esta historia y el chamaco mira por favor y yo como estás embustero brother o sea tú estás hablando y mucha gente te está siguiendo lo que estás diciendo y esa gente son los que me quitan mi tiempo ¿entiendes? no lo vuelvo a hacer ah disculpo pero brother como ese tipo hay mucha gente o sea cuando un tipo me dice me ha pasado muchas veces 10-0 cuando tú le preguntas a un tipo que corre no mi cariño hizo 10-91-132 así que te contestan entonces te va a decir no mi cariño es 9-0 no mi cariño es 8-8 no el tipo que corre que va a la pista y con su papel en salina o en que esto me entiendes te dice todo a 60-tanto me entiendes o sea la gente que igual como lo del caballaje o sea la gente no sé por qué tiene que estar mintiendo o sea eso tiene una diferencia ahí de cuál es el papel que más caballos tiene Dino es completamente manipulable por eso exacto Dino es una herramienta de trabajo muchas veces el Dino es para que no nos dieran tickets porque nosotros éramos cosas irresponsables me recuerdo que vivíamos en puerta lo apagábamos te parqueaba y sacaba un spa y le subía el regulador porque no había este este white band si ah y si hubiera pues estaba seco si por eso yo por lo menos y esto es más personal yo prefiero el drift y se te respeta yo la verdadera competencia me gusta yo he tenido ese 2000 en Puerto Rico y cuando salíamos de la pista super malo pasa el drift by the way bueno pues no sé tú cuando cuando tú tienes un ok ok no es lo mismo que tú te cures por ahí y esto es un podcast que voy a tocar bien de lleno no yo no sé nada te puedo decir te puedo hablar de en cuestión de suspensiones de los campiños para que la coma se llama a la izquierda que los cambers son diferentes que la coma le ponen cosas para que como estoy diciendo este tema lo voy a tocar más de lleno con los muchachos de drift by land que ese contenido ya viene pronto cuando vaya para Puerto Rico pero lo que pasa es que cuando tú tienes un carro que la distribución es 50 y 50 si es difícil tienes que tirarlo tienes que ir rápido y tirarlo o botar el cloché para el lado pero no te gustaba el carro se puede porque se puede y los turbos pero no es fácil mira gente de Speed Factory no es fácil que tuvieron un S2000 de Formula Drift y no nunca 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 ha habido al menos que le hagan un swap pero nunca ha habido un S2000 que quizás le hagan un swap un swap de 2JZ no pero pero es que de U M este duro lo han hecho si lo han hecho y lo que nunca he visto es un swap de RB en esos carros nunca lo he visto un RB26 en eso que los Nissan no sé los Nissan son los Nissan o sea los Nissan o sea ya lo tocó una tecla que no debía no 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 tranquilo yo trabajo en las plataformas pero es que no veo un carro no veo un motor no sé si es que el mismo development no está o la gente ¿de que de Nissan? ¿tú crees? bueno el único carro que yo conozco que corre el Blue Destiny el Blue Demon ese y corre creo que es 5.9 y el motor y creo que lo hicieron super ahora oye esos motores son caros esos motores están hablando que vale 8.000 dólares los RB sí papi para tu pueblo correr un RB26 de R34 te vale como 19.000 pesos esos motores BQ por ahí tengo uno vos es una mesa con él ah no esos motores son una mierda que by the way esperen ese contenido que va a estar bien duro sale la semana que viene o sea esos carros esos BQ y son buenos motores yo los he hecho también he hecho pistones y todo pero son caros papi que eso hay que sacarle hasta el condensador del aire para sacar el motor los motores BQ son malos son malos los 35D salieron malos pero anyway eso yo lo voy a hablar en este otro podcast tú sabes lo que me pasó el viernes ajá y si me llego un 370 con unos muchachos el cloche malo saco el cloche saco la volanta déjame adivinar déjame adivinar déjame adivinar ellos padecen de que tienen el el esclavo lo tiene adentro hidráulico no 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 chécate esto y fue una estupidez mía por no preguntar digo por no preguntar quizás estamos me la he estado bastante ajorado porque teníamos que irnos de las vacaciones de fin de año y creer ese carro se tenía que ir pues saco la volanta pero el carro tiene el crancensor en la volanta cuando saco la volanta para limpiar la veo que tienen los dientes correcto saco la volanta le cambio el sello pongo la vuelta para atrás pongo el cloche el carro no prende y cuando lo fui a prender ahí mismo me puse la volanta al revés o sea me puse la volanta en la posición que no es me voy a caer en la madre el carro estaba la muchacha viene camino ajá ya todo lo que has dicho está ready mira déjenmele a buscar lo que está ready le dije mera disculpe les vi un video porque es una cosa que yo hago en mi negocio los clientes que vienen dejan los carros y yo los mantengo informados con mi teléfono video, foto papapapapa y dije mera forró el mío por supuesto no te va a costar nada tengo que bajar la transmisión otra vez y mano tenemos que bajarla pero lo bueno de eso es que aprendí algo que no sabía la puse eso tiene un pin porque tenía tres pines pero no me fijé por la prisa ok y no lo puse donde era y no es eso moza que cuando prendo lo prendo tal no prendía y era que el carro lo iba a tentar tantas veces y yo estaba en negación que esto que tenía tanta gasolina lo inyecto hasta que prendí muchacho tira los guantes al piso y me fui frustrado me voy oye y vamos a hablar mucho de eso tengo un pana que ese es el que va a salir en el próximo podcast flecha tuning esperen ese contenido también y para que lo veas también que ahí nosotros ese pana se dedica full a eso full no brother oye cuando usted me necesite yo pues puedo hablar de muchas cosas yo gracias a Dios tengo bastante conocimiento y todas las plataformas y me gustaría aprender poco más cosas que otro sabe y por supuesto compartimos opiniones quizás algo que él no sabe un procedimiento me entiende que yo quizás lo sé exacto exacto pues voy a hacer ese contenido con él donde vamos a explicar más de lleno y los invito a ustedes a que estén bien pendientes para que vean ese contenido y vamos a explicar cómo funcionan todos estos motores etcétera etcétera esta pregunta que te tengo ahora esta pregunta es mano es bien compleja porque digo que es muy compleja porque entiendo que es muy pronto para hacer esta pregunta o tal vez no tú eres el experto tú eres el que sabe eh ¿cuál es la diferencia entre el motor K20 C 1 de las Tipos R nueva y el K20 A2 todo ¿por qué cambió ese motor? bueno acuérdate que una de las cosas que nos está jodiendo ahora básicamente es la inyección directa por lo que no saben de inyección directa es que los inyectores van incrustados en la tapa adentro para mejor detonación y por supuesto para menos gasto de gasolina pero nada intercambiable nada o sea ni pistones ni bielas ni tapa nada 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 ni bloques todo es diferente los terceros son diferentes o sea es bien parecido es como acuérdate que están los Echaventidos que son los abuelos los S2000 son los papás y los K son los hijos y ahora están los nietos de digo los bisnietos de electo que son la nueva generación es como el el prelude que te vino con un F sí pero los que son motores de un palo ese F es el mismo que el de los S2000 no para nada puede ser el mismo ejemplo que el de el casereado y el casereo sí pero no son para nada diferentes ahora esa esa plataforma estuvo muy controversial hace muchos años cuando salió porque esa fue una otra voy a buscar la palabra correcta para que la gente no piense que soy un mal hablado cabrona con los on data y las que hay túnel brother pero del cada vez era una cosa que yo decía pero esta gente mira la gente tiene que entender una cosa que los motores modernos tienen webgays electrónicos exacto los webgays son electrónicos ok y son bien sensitivos ok no es la diferencia de un webgay mecánico con tu manga tú sabes lo que yo escuché pepo te puedo decir nosotros un tipo de california que nos ofreció que nos ofreció hasta matarnos y todo decía que los motores de 1.5 eran más duros que los de tipo R no mentira ¿qué? mentira cuando tenga el click shot y termino yo te lo voy a enseñar no eso es mentira que tuvo que ponerle el draggy en una opción no sé qué hostia yo tengo un motor 1.5 yo te puedo dar fe de eso lo demás es que empezaron a hacer una guerra los de Key Tunnel y una persona específica que trabaja ahora para Motec no voy a decir el nombre porque no me interesa empezó a decir que la Key Tunnel era mejor que Long Data porque ellos le estaban pagando yo la diferencia es como y perdón que te interrumpa ajá tú trabajas en móvil 1 el aceite no ok 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 vamos a un ejemplo sí un ejemplo hipotético y yo te digo Mose ¿qué aceite es mejor? oh sí definitivo tú vas a apostar 100% a ti entonces a mí no auspicia a nadie y no me interesa que me auspice a nadie en cuestiones de yo decirte que tu marca es mejor que esta cuando no lo es si es que tú me dices a mí pues vamos pues esto es lo que yo uso ¿entiendes? como los espárragos de Speed Factory o los inyectores ID ¿me entiendes? son cosas que yo uso que yo sé o lo de radio ¿me entiendes? que yo digo esto sí es lo que va yo públicamente puedo decir que definitivamente Key Tunnel no es mejor que esa gente llegaron a un punto que la gente le daba la ondata y le enviaron Key Tunnel o sea perdían dinero para destruir a ondata y aparte de que ondata tiene un tipo que se llama bueno veate eso no me voy a hablar de eso es un zángano que no sé por qué está ahí pero el problema que eso fue porque el tipo que está en Key Tunnel trabajaba en ondata y no quisieron darle todo el de verlo en el tipo el tipo se encojona empezó a darle y lo logró hasta unos 4 o 5 años atrás sí pero Key Tunnel no yo tengo para los que no saben yo tengo un Honda CV6 décima generación que te viene con el 1.5 del que este hombre estaba hablando y definitivamente yo he corrido o sea yo le hice todos los botones yo le metí un turbo más grande la marca PRL le hice de todo a ese carro corrí contra una tipo R FK8 un Roll un Roll Racing yo tenía ondata la FK8 tenía ondata tenía creo que tenía un tenía ondata tenía un cutback y no me acuerdo si tenía un intake y si mi carro expulé más rápido expulió más rápido y me la iba adelante pero oh y la ondata me corrió en conformo no me corrió en R ok me cachó me cachaba en alta me cachaba y se me iba pues volviendo a lo del WorkGay electrónico el WorkGay es mucho más sensitivo so cuando tú le dices que haga este bus él lo va a hacer y la gente empezó a botar las bielas para afuera si tú tienes un Supra que hace mil cabezas como motor de fábrica y tú le pones todo el bus a dos mil va a botar las bielas entonces el torque había que mover la línea de torque en el mismo WorkGay estos carros hace mucho tiempo para evitar eso entonces ah esos motos no sirven no seas imbécil hermano estás haciendo un error humano muchas tipores llegaron por ahí con los motos rotos y yo decía pues que esto no puede ser que estos motores sean yo los abrí y los miraba las bielas y dije no puede ser nosotros llegamos a hacer 400 un caballo con un motor 1.5 y tú me dices que no puedo pasarle 400 tú eres loco brother ¿de qué mundo tú estás viviendo? o sea ¿por qué te estás fumando? tú me dices mami que un motor ¿sabes? y yo estaba en negación hasta que encontré el problema y empecé y hoy por hoy tú estás hablándome de los motores 1.5 los motores 1.5 versus los de tipo R que se rompían ya han hecho 500 cabales con los motores de fábrica ¿de las tipo R o 1.5? no 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 las de las FK8 ok ¿qué opinas de esos motores de los 1.5? bueno me gustan hacen caballaje o sea lo que pasa es que el problema ¿tienen potencial? sí el problema es digo no pero no para correr dragueo no el K es papá upa ahí ¿tú no crees que en ningún futuro ningún futuro lejano le veas es que tú no vas a invertir X cantidad de dinero en un motor que va a ser como quieras que tú lo pongas menos que un K que le da una pata al árbol y sale una tapa un bloque ¿me entiendes? o sea y eso de inyección es muy complicado ¿tú crees que estos motores son débiles? no un motor como cualquiera son mejores por la tecnología pero el development esto de la inyección directa es un tema bastante complicado porque hay que hacerlo por inyección y el por inyección llega a un punto que que el motor no se lo traga ¿me entiendes? son esas cosas y también el escape sencillo es poco más complicado pero todo esto va a pasar por en cuestiones del development con el tiempo pero no creo que hagan más caballaje que un K back to back ¿sabes? ponemos dos motores iguales con dos compresos ¿sabes? bien parecido la turbina no no se ha más caballaje ¿cuál es el K swap más raro o sea el swap de K serie más raro que tú hayas visto? de K serie así raro o sea tú porque yo te mencioné dos o tres raros pero tú físicamente un carro con un K ajá con un K el más raro ese Ferrari un 4-58 bro rojo yo soy fanático de Ferrari espero algún día en mi vida tener uno si Dios me da salud ¿verdad? y dicha se puede se puede y yo dije diablo no 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 yo voy a mí yo lo voy a tener eso sí eso cuando tú te dices que no yo se voy a soltar a mí me gusta el Ferrari diablo ¿cómo es que se llama este? es el F el F40 el Twin Turbo ha hecho vi un video de los días de quemándose uno ese es el que se ve bien aparatoso ¿verdad? que los fotos se abren para arriba que esto en turbo ya no sé que ajo está tan y suena a brotar yo a mí no me gustan los Ferrari pero ese me gustan más me gustan más los Porsche pero Ferrari está en el bloque son carros eso es como es que desde que mi hijo empezó a correr en el cartismo que ahí me retiré yo también del dragueo y del circuito y pues empecé a meterme más a lo que se llama el Open Wheel que eso y mano la tecnología es una cosa se formula una es una cosa tan y tan impresionante o sea lo que esa gente hace como testean o sea como esos tipos cogen los motores y los calientan ok para prenderlo por las tolerancias porque si no se pegan eso es cabrón eso es buscarle hasta el último caballo o sea es una cosa bien bien impresionante bro o sea es una cosa y espero que Dios me dé la dicha de ir una carrera en Europa quiero ir a una carrera en Europa yo quiero ir para allá también pero para Drift para Drift a mi me encanta la escena de Drift de allá y by the way yo estoy montando mi carrito lo estoy montando de que me voy a coger mi tiempo va a ser la primera vez que me cojo mi tiempo con un carro porque quiero Dios mediante quiero competir competir en la fórmula de Drift obviamente uno tiene que estar en diferentes categorías sí pero eso tú empiezas desde abajo y definitivo y va este subiendo esta pregunta que te tengo esta es la pregunta comprometedora preguntas incómodas hasta la sección de mis podcast que es la más que le gusta a la gente las preguntas incómodas no quiero explicación quiero que me escojas uno o lo otro está difícil pregunta 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 chécate esto es que es que es que es que es difícil tú decirte una la otra porque te tengo que explicar el por qué dale sumbala nada más escoge bando es que no puedo escoger bando por 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 mi por mi posición Honda o FuelTech pero cuál FuelTech General es que no puede hacer la pregunta porque es que es difícil comprar una computadora que vale 500 veces con el que vale 1000 ¿cómo tú haces eso? ¿tú montas un carro de carrera o cuál de las dos tú prefieres? ¿de carrera? para la pista FuelTech para acá y ondata ok prende mira de una prende su aire la gente ha hecho 8.5 con con ondata ya está eso es lo que quería simple mantenerlo lo más simple posible no no porque esta cuenta está de 4.50 que la puedes comparar pero la puedes comparar con la 5.50 jamás va a comparar con la 600 ¿entiendes? y era hasta la pelea de Motec y este FuelTech pero ahora mismo el carro más rápido es Motec ¿me entiendes? ahí está este apretado aunque el carro del General eso se ve y esa combinación automático con nitroso y un carro nuevo la gente no sabe que el Carburone ¿sabes que es el Carburone? no el Carburone tiene un un GP2 un carrito yo creo que un 2.0 pero te quiero decir es que es un carro nuevo el carro del Carburone Ecotec hace 5.80 no sé canto es más rápido cuatro cilindros door slammer ¿sabes lo que es un door slammer? que le abren las puertas es un door slammer no los que hace el chasis tipo se monta en el medio es un door slammer es un carro de puertas más rápido ¿verdad? el seis cilindros es el de Chupatec y el de Nati y el de Abraham si ma' me hablo de toda esa gente y después está el de este tipo canadiense que es él su hermano su esposa ese carro se da un café y le da un pase porque es dueño de la pista de allá en Canadá pero es tremenda persona y se los tiene a todo el mundo adentro pero volviendo a lo que está hablando de general ese carro un carro nuevo o sea el carro tecnología nueva para aquí para allá las botellas hostias para aquí para allá aunque el carro de Nati también y lo hizo PMS en los muchos de Puerto Rico y está haciendo también un K también este pero lo que es nuevo sabes vamos más rápido todos los años cuando el menerún hizo 5.55 que de 5.7 no hizo ni 5.6 hizo 55 y yo le dije al hijo mío eso va a estar bien apretado que lo rompan y así fue 4 años brother pero la gente va a llegar la gente va a ser 5.4 la gente va a ser 5.3 la gente va a ser 5.2 y la gente va a ser 5.1 definitivamente la gente va a llegar ¿entiendes? hasta que Dios quiera nunca pase nada como pasó en los Fonical que tuvieron que cortar la pista pues ya había muchos asidentes ¿entiendes? y ya iban demasiado muy rápido ahora córrenme el pie ¿entiendes? so igual que los Onda los Onda ¿quién desea que un Onda iba a ser 7? quiere que un delantero iba a ser 6 ¿sabes? hace y cada vez siguen bajando más y más que raro en el 2003 en Las Vegas hizo 6.9 hace 20 años atrás digo full chasis como 28 ah moflé para arriba de los primeros con Tony Palo ¿entiendes? y todo está evolucionando la tecnología sigue evolucionando ¿entiendes? y esto es así esto es así hay que darle para allá pues nada Corillo con esto lo dejamos muchas gracias he pasado un rato brutal y a mí me gusta hablar ya puedes ver sí tremenda conversación tenemos pendiente lo de la Fórmula 1 dale bro me avisa lo hacemos y cuando me necesite hermano me llama con tiempo lo coordinamos definitivamente oye déjale saber a toda la gente donde te pueden seguir y donde te pueden buscar pues mira tenemos en las redes me pueden buscar Holy Horty que en mi página que me pueden dar follow están Jotay Performance en Instagram Jotay Performance en TikTok y Jotay Performance en YouTube estamos empezando tenemos mucho mucho contenido para la gente que nos ve sobre diferentes tópicos que viala usar que damper usar que balanceo que inyectores que bomba gasolina y por qué por qué por qué por qué por qué por qué y siempre siempre hacemos esto claro para primero para lo que está hablando al principio que es darnos a conocer y por supuesto tener más negocios y ayudar a la comunidad a que no los cojan de pendejo ahí lo tienen Corillo sigan a este caballote conocedor muy profesional en lo que hace bueno síganlo en todas las redes sociales se los recomiendo de verdad de verdad de entero corazón se los recomiendo y ya lo tienen ahí Corillo y ustedes saben que me pueden seguir a mí en todas mis plataformas como Mose 350 si te gustó este vídeo regálame ese like recuerda suscribirte no nada más el like importante sí porque tienen que ver los demás contenidos también oye regálame también tu comentario quiero saber tu opinión quiero saber lo que tú piensas y lo que opinas sobre el contenido y de todo lo que se habló y recuerden que chicos que pregunta que tengan este cuando hagamos el vídeo yo lo voy a darle a lo voy a compartir voy a poner mi email y mano me pueden llamar sin ningún problema pueden hablar conmigo directamente déjale también saber tu número de teléfono la gente el teléfono de la oficina es 407-846-4884 y mi teléfono personal es 407-761-4714 me pueden enviar texto whatsapp lo que ustedes quieren a veces se me hace un poco difícil en la semana contestarlo pero no pasan más de 24 horas y tiro un mensajito para atrás ok pues ya lo tienen corillo y como les mencioné ya siganme en todas mis plataformas como Mose350 y nada háganme en caso que yo sé lo que les digo los veo en la próxima chao nada no Gracias por ver el video.